Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, fue el coro de señora de la iglesia Pentecostal a cosechas de Chiclayo traen especiales aquí en el estadio municipal de Lambayeque, amén gloria al señor, hoy sábado 12 de octubre de 2024, amén ya se termina el año, gloria al señor, y viene el otro año y al terminarse el año esta iglesia va a cumplir 32 años, amén 32 años desde que el señor reveló por el Espíritu Santo esta obra cuando estábamos en Panamá, yo y mi esposa, amén en otra iglesia que es de Dios, yo y mi esposa, amén en otra iglesia que es de Dios y entonces ¿por qué se salió pastor? porque Dios me dijo que salgamos de allí y sigamos haciendo lo que estamos haciendo ¿ya? ¿qué estamos haciendo? defendiendo la obra de Dios ¿y por qué no salimos de allí? porque en la iglesia Dios amor se metió la comida el diablo engañó a los dirigentes principales la comida en la iglesia es veneno para el que quiere ser salvo, en la iglesia no se come bueno, aquí de repente está por el comienzo, pero está en esa iglesia, este es un local público, amén pero en la casa de Dios no se come ni se vende comida y allí habían comenzado a vender comida cuando yo llegué a Panamá yo estuve seis meses a los seis meses me sacó Dios de allí me dijo regresate al Perú y sigue predicando tal como estás predicando no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, sigue de frente yo ya no estoy en la iglesia de Zamor ¿por qué no está? porque vendieron comida el pecado hace que la persona se aparte de Dios, así es así Dios no está con un pecador, por si acaso, que vive que no diga que somos pecadores, que lo sigan diciendo que diga que ha pedido mucha plata, que sigan diciendo, que lo sigan diciendo ¿ya? aleluya pero aquí hacemos lo que la Biblia dice le guste o no le guste a la gente no le guste es cosa de cada uno, porque vive aleluya, para eso el predicador tiene que ser valiente primeramente si está con Dios lo va a derrotar al diablo y el diablo utiliza a las personas aleluya el diablo se ha desesperado cuando estábamos anunciando esta campaña se ha desesperado y ha utilizado a sus instrumentos a los falsos profetas para levantarse contra esta campaña pero aquí está usted aquí está usted porque Dios lo ha traído y el diablo ha sido derrotado en el nombre de Jesús quien vive vamos a a la palabra de Dios vamos a la palabra de Dios aleluya que quiere que le hable de pecado de milagros o de o del tiempo del fin del tiempo del fin vamos a hablar ya porque eso es lo que acontece ahorita el fin está a las puertas todo lo que dice la Biblia está cumplido todo 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 lo único que falta es que se oscurezca el día porque se va a oscurecer por cuatro días por cuatro ya y en esa oscuridad viene Jesucristo el problema está que el cristiano no va a estar en oscuridad y no se va a dar cuenta que el mundo está en oscuridad el mundo no va a ver nada 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 va a andar como un ciego pero el cristiano si va a ver para el cristiano no hay oscuridad ¿por qué? porque estamos en la luz de Jesucristo Jesucristo es la luz él dice yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas el mundo está en tinieblas por el pecado el pecado vuelve al hombre la mujer en tinieblas y no sabe ni a dónde va usted no lee la Biblia está en tinieblas aquí le decimos que lea la palabra de Dios porque eso no dice la palabra de Dios aleluya que leamos su palabra y cuando leemos su palabra ya no estamos ciegos y ya no estamos desamparados sin Dios estamos con Dios que me ven caminamos con Dios así como en no en no caminó con Dios y Dios se lo llevó no conoció muerte no su familia lo buscaba estaba este que siempre era fanático con Dios ahora ya no está donde se habrá ido a dónde lo va a encontrar si ya estaba con Dios que vive en no se fue con Dios y ahora nosotros que estamos vivos también si Cristo viene en estos pocos días también no vamos a ir también no vamos a conocer muerte sino que el Señor nos va a arrebatar en un abril para estar con el Señor que me ven pero para eso tenemos que estar preparados como las cinco vírgenes prudentes vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios para estos tiempos este que vamos a leer todavía no acontece ya todavía no acontece pero va a acontecer dentro de muy pronto aleluya usted ahorita puede leer la Biblia si no la lee porque no quiere después que Jesús levanta su iglesia se acabó la Biblia las palabras que están aquí ya no van a estar el libro el papel se va a quedar pero las palabras van a salir para arriba y la gente después que pasan los cuatro días de oscuridad corre a la iglesia imagínica ya no están donde están los hermanos aleluya gloria nada ya no están que me ven aleluya van a correr a la Biblia no la van a encontrar y eso es lo que está profetizando acá y lo que Dios dice eso es aprenda lo que Dios dice eso es lo que el diablo dice es mentira porque el diablo es mentiroso y padre de mentira el diablo te dice que no hay infierno no le creas a Eva le dijo que si comía del árbol prohibido no iba a morir y por esa causa morimos todos el diablo es el que engaña en la nación dice la Biblia que me ven usted no se engaña por el diablo porque el diablo es un mentiroso abra su Biblia en Amos capítulo 8 versículo 11 adelante aleluya el que tiene y el que no tiene procure escuchar atentamente las cosas que Dios dice en su palabra aleluya abra su Biblia yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de él amén aleluya le pongo esto porque el viento está y de paso el diablo está trabajando ahí vas a predicar ahora te mando viento que me ven y el Señor nos ha mandado una sombra para que no estemos en el sol sí o no aleluya el pueblo de Israel en la noche había una nube de luz para que sepa por donde van y la nube lo guiaba en el día le mandaba una nube para sombra para que el sol no le queme que me ven ahora se ha mandado un poco de nube que me ven aleluya vamos a leer dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo la palabra de Dios dice así en Amos en el capítulo 8 versículo 11 adelante y aquí vienen días dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de Jehová está así en su Biblia ¿sí? el 12 e irán errante de mar a mar desde el norte hasta el oriente descubrirán aleluya descubrirán quien vive a su nombre gloria al Señor repito irán errante de mar a mar desde el norte hasta el oriente descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sí gloria al Señor aleluya los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios por tu Dios oh Dan y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán amén gloria al Señor voy a repetir el versículo 15 irán errante de mar a mar desde el norte hasta el oriente descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán vamos a poner de pie vamos a dar gracias al Señor vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento comienza así gloria 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 no se escucha nada glorifica a Dios glorifica a Dios no tenga vergüenza aleluya allá también glorifica a Dios glorifica allá aleluya gloria 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 gracias al Señor ayúdanos a entender y comprender tu palabra aleluya améntame la fe Señor améntame la fe Señor ten misericordia ten piedad Salva mi alma, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Te suplico, Señor, que nos ayudes a entender y comprender con sabiduría de lo alto, mi Dios En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por esta enfermedad que tengo Quítala, Señor, te pido que me sanes en esta campaña, en este, aleluya, estadio municipal de Lambayeque He venido, Señor, creyendo en ti a este lugar, te pido, Señor, que me ayudes en el nombre de Jesús Y reprendo demonios, reprendo demonios, salga, salga en el nombre de Jesús, amén, amén Tomen asiento Antes de comenzar a hablar la palabra de Dios, me han dado acá un papelito que hay dos carros Que quieren que los, por favor, los ubiquen bien, M31-157, placa El otro, placa, F5H-317, por favor, si está aquí o allá, su carro que lo mueva porque algo pasa por ahí, amén Ahora, Señor, repito, los dueños del carro, M31-157, F5H-317, es la placa de los carros Aleluya Y encontrado la niña, ¿no? Se perdió una niña, ¿la encontrado o no? Ah, ah ¿Se le encontrado? Aleluya ¿Quién se había perdido? ¿La abuelita o la niña? Ah, ya, sí la encontró, ahí Ya, correcto, yo venía escuchando la radio y estaba diciendo que había una niña que se había perdido, aleluya Aleluya Se puede perder, pero acá con la ayuda de Dios y también de los hermanos, gloria al Señor Se puede ubicar, aleluya ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Gloria al Señor No le voy a hablar de pecado tanto porque, aleluya, el mundo está podrido ¿Verdad? El mundo está podrido Y está bajo el maligno Aleluya Solamente falta que el Señor recoja a los que son de Él Porque no todo el mundo es de Él, por si acaso No todo el mundo es de Dios De cada tres personas en la tierra Dos se van a perder porque no son de Dios Y uno se va a salvar O sea, la tercera parte de la tierra se va a salvar Y esta tercera parte es la que va a creer en el Señor Jesucristo Que Dios mismo lo va a tocar ¿Ya? Nadie cree en Jesucristo si Dios no lo trae El Señor Jesús dice en San Juan, capítulo, aleluya Seguir en el versículo 44 Nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajera Y yo lo voy a resucitar en el día Postero ¿Para qué? Para vida eterna Que vive a su nombre Usted está aquí porque el Señor lo trae Porque Él quiere salvarlo Ahora depende de usted ¿Por qué no? Porque uno se va a salvar ¿Está seguro ese uno? No, ese uno tiene que pelear la buena batalla Aceptar a Jesucristo Para que yo esté con Él Y el diablo te va a atacar Y nosotros tenemos que pelear con el diablo Así como peleó el Señor Jesucristo Con ayunos y con oraciones Jesús para derrotarlo al diablo Él ayunó 40 días y 40 noches Y oró toda una noche Esas son las armas que tenemos nosotros como soldados celestiales Y Jesucristo nos enseñó a hacer eso Usted puede hacerlo Dice el Señor Jesús Que hay género de demonios Que solamente salen con ayunos y con oraciones En la iglesia pendejo tal cosecha Tenemos, gracias a Dios Nos ha hecho sentir y hacer tres días de ayuno Miércoles, viernes y domingos Gloria al Señor Aleluya No es obligatorio Nada Pero el que quiere consagrar su vida más a Dios Lo hace y le va bien Así no más la enfermedad no se le acerca La brujería no se le acerca así no más Gloria al Señor Ahora estamos en medio de maldad El pecado apeste en la presencia de Dios El pecado está aquí apesta Igualito que en la época de Jonás Apesta el pecado en la presencia de Dios Hechiceros Fornicarios Adúlteros Borrachos Homicidas Ese pecado está aquí apesta Gloria al Señor Aleluya Los ladrones Apesta ese pecado Gloria al Señor Que más Extorsionadores Criminales Y eso es lo que hay en la tierra En toda la tierra No voy a creer que Solamente en el Perú No más Gracias a Dios Que porque esta iglesia Nació aquí en Lambayeque Chiclayo Aquí tenemos algo de paz No mucha Pero algo Algo de paz ¿Tenemos o no? Los demás sitios En todos los lugares Están Miren Trujillo Miren Chimbote Miren Piura Lo que pasa En Tumbes Ahora Señor Ya se está haciendo común eso Todos los días muertos Si bueno fuera que fueran Uno o dos muertos No Pasan de diez muertos diarios Que vive La maldad está multiplicada No solamente aquí en el Perú Está en todo el mundo En todo el mundo Que vive Y cada vez que viene Se acerca el día del fin Más pecado Más pecado Más pecado Que vive Aquí nos está hablando El Señor Jesucristo Esto todavía no se cumple Esto todavía no se cumple Ahora Señor Lo que se va a cumplir Dentro de pronto Es esto Ahora su Biblia Para ir advirtiéndole Con la palabra de Dios Si usted quiere salvarse Se salva Aleluya Si usted cree Que la palabra de Dios No es verdad Es cosa suya Ahora su Biblia En Apocalipsis Capítulo Capítulo Aleluya Seis Eso es lo que Lo que pronto Va a acontecer Apocalipsis Capítulo Seis Quien vive A su nombre A su nombre No hay algo Que pueda sacar Apocalipsis Capítulo Seis Versículo Doce Y márquelo Si quiere Predíquelo A otras personas Aleluya Ya a su nombre A su nombre Ya eso Gloria al Señor Ya encontraron Apocalipsis Capítulo Seis Eso es lo que Falta Que se cumpla Y después Se va a cumplir Lo que hemos leído Ya Pero va a pasar Poco tiempo Solamente Va a pasar Pues La siguiente Ya Aleluya Quien vive A su nombre Ya encontraron Encontraron Por allá No Aleluya Diga Amén Señor Si lo encontraron Y al que no tiene Biblia Puede escuchar Atentamente Y gráveselo Bien Bien Y arregle Su vida Con Dios Aceptando Al Señor Jesucristo Para que Él le perdone Y Pueda usted Entender La Biblia Y tener Comunión Con Dios Para que Dios Lo ayude En todo lo que Usted quiera Que vive Dice Dice La palabra Dios Así Y mire Cuando abrió El sexto Sello ¿Cuál Sello? El sexto Aquí habla De siete Sellos Estos Sellos Antes Que ven El Señor Jesucristo Unos Seiscientos Años Eran Revelaciones Que Dios Le dio A Daniel Y Daniel Le dijo Que escriba El libro Que lo selle Con siete Sellos Porque Era para El tiempo Del fin En el capítulo Doce Ahí habla Y ese Tiempo Del fin Allí En el capítulo Doce Daniel Dice Que En los Tiempos Finales Gloria Señor Aleluya La ciencia Va a aumentar Y la ciencia Ya aumentó Aleluya La ciencia Aumentó Mire toda la ciencia Ya no va Ya no va a haber Más ciencia Y cada vez Que aumenta La ciencia Más se aparta La gente De Dios Que vive A su nombre Aleluya Hay tanta ciencia Pero no puede Invitarla Evitar La ciencia La muerte Porque la muerte La produce Dios 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 Dice Yo soy Dios Que hago Morir Y hago Vivir Yo hiero Y yo sano Y no hay quien Libre de mi mano El que hace vivir El que hace morir Es Dios Aleluya Aleluya Él es Dios Ahora Señor Él hiere Y Él sana Usted está enfermo Por causa del pecado Diga al Señor Perdóname Es pecado Echalo malo Y sáname Señor Y Él lo va a sanar Porque para eso Estamos en tiempo De gracia Tiempo de perdón Desde que vino Jesucristo Hasta que cuando Él venga Y levanta a su iglesia Y ahí se acabó La gracia Al acabarse la gracia La palabra de Dios También se acaba Y este mundo Se queda En total tinieblas Solamente se quedan Los que no se fueron Con el Señor Ya Y ahí viene El anticristo A reinar Durante Siete años Pero primero Vamos a leer acá Sobre la venida De Jesús Cómo va a suceder Escuchen Dice Mire cuando Abrió El sexto sello Aleluya Ya estos sellos Ya le dije Que Daniel Los vio Y Dios le dijo Sellalos Porque no es Para este tiempo Ya Entonces Daniel Hace lo que Dios le dice Y cuando Jesús Ya murió Y resucitó Él está No resucitado Él Le manda Si hay algún Digno Que abra Los siete sellos Y aquí en el capítulo Cinco Dice El apóstol Juan Que él lloró Porque no vio A ninguno Digno De abrir los sellos Incluido él Que vive Aleluya Incluido él ¿Por qué? Porque cuando venimos A Cristo No somos perfectos Siempre hay algo Que fallamos Los apóstoles Fallaban Aleluya Lo importante Es venir a Jesucristo Y tratar de apartarse Del pecado Que vive Que fallamos Por alguna cosa Pero Dios Es amplio En perdonar Para siempre Su misericordia El problema Está de pasar De muerte a vida Pasar del mundo Hacia Dios Que vive Entonces El apóstol Juan Vio que no había nadie Ni él mismo ¿Por qué? Porque él había intentado Adorar un ángel Y el ángel Le reprendió No lo hagas Le dijo Adora a Dios Yo soy consiervo Tuyo Igual que tus hermanos Adora a Dios El ángel Que Dios Lo mandó A que le enseñe Al apóstol Juan Las cosas Que van a suceder Juan En agradecimiento Se postró Adorarle No se adora A otra cosa Sino solamente A Dios Ya Solamente La oración Es para Para Dios Las alabanzas Para Dios Que vive A su nombre Entonces No hubo nadie Y Juan Como no hubo nadie Se puso a llorar Que no había nadie Ni él mismo Porque para que lo abra Tenía que ser Un hombre Que aceptó a Jesucristo Y nunca Pecó hasta que se murió Pero eso no hay Eso no hay Ahí está el apóstol Pero aceptó a Jesucristo Caminaba con él Lo amaba Pero Fallaba Finalmente Lo negó Tres veces Que me No hay hombre Por eso Jesús dice No hay hombre Bueno en la tierra Aprende eso Ya Entonces Le dice a alguien No llores Acá está El león Del norte Que se llama Jesucristo Él nunca Pecó En él no hay pecado Desde su nacimiento Él no nació en pecado Nosotros hemos nacido En pecado Romanos 5 12 Dice Ahora Señor Aleluya Así como El hombre Así como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuantos Todos pecamos Y por cuantos Todos pecamos Todos estamos Destituidos De Dios Más Dios Muestra su amor Para con nosotros Que siendo pecadores Jesús murió Por nosotros Para perdonarnos Él murió Por los pecadores Que me ve Él se hizo pecador Por la creación De Dios Y a su nombre A su nombre Glor al Señor Aleluya Glor al Dios Entonces Él se hizo pecador Pero él murió Por nosotros Nosotros tenemos Que haber muerto Por el pecado Pero él murió Por nuestros pecados Glor al Señor Entonces Por eso que Él nunca Comunició pecado Él se mantiene Santo Desde su nacimiento Nació de Hombre De una mujer No nació de hombre El Espíritu Santo Engendró en María Para que nazca Jesús Un hombre santo No Descendiente De Adán y Eva Toda la ascendencia De Adán y Eva Somos pecadores El pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado Entró la muerte Así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuantos Todos Pecaron Todos Y por cuantos Todos pecaron Todos están Destituidos De la gloria De Dios Todos No hay un hombre De mujer Que diga que no ha pecado La Biblia dice Que cualquiera Que diga que no ha pecado Es un mentiroso Así es así Que me ven Porque Dios Testifica Que el hombre Está en pecado Que me ven Ahora cuando viene Jesucristo Que Dios lo perdona Y lo hace una nueva criatura Para que se arrepienta Aleluya Que me ven Y viva Una vida nueva Ya su nombre Entonces Jesús es el que abrió Los siete sellos Y en el capítulo seis Está Los sellos Y son siete En este Sexto sello Estamos viviendo Ya Yo tuve Hace treinta y cinco años Antes que conozca el evangelio Una Revelación de Dios No soy digno Pero Dios Me habló Ya Yo estaba Soñé que estaba Durmiendo en una cama Y de repente Comenzó a llover Y salí hacia afuera Había unas plantas De café Un huerto Y luego se oscureció Bien oscuro Y mi cuerpo Fue elevado Arriba Y la voz de Dios Como un trueno Pero suave Me habló cerca No sé qué tiempo Pero Después al final Yo vi la luna La luna convertida en sangre Y eso está acá Yo no conocía la Biblia Nada Si era católico El católico no le enseña la Biblia ¿Quién vive? Y se le enseña Le enseña mal Le dicen que santo es el ídolo El ídolo no es santo El ídolo es pecado Santos somos nosotros Los que Nos hemos convertido en Jesucristo Él nos perdona Y nos llama a ser santos Y a vivir como gente santa En todo Hasta su manera de vestir ¿Quién vive? Entonces Aleluya Me habló Y luego me diseñó la luna Que se daba la vuelta Como sangre Como si fuera una tortilla De huevo Que usted hace en el sartén Pero estaba así Que se daba la vuelta Y luego En la oscuridad Yo vi Una luz No sé a qué distancia Una luz potente Que alumbraba Y el final Que el Señor Me dijo Que yo puedo decirle El mundo es Acércate a esa luz Para que alumbres al mundo Porque el fin viene Hace 35 años Hace 35 años Hasta más cerca el fin Ahí todavía no había Tanta maldad Como ahora Aleluya ¿Quién vive? Ahí no había Tanta maldad Pero ahora no La maldad Está en toda la tierra En todo Ahora sí Que vive Entonces Y cuando ya conocí La Biblia Yo me di cuenta Que esto que Esto que está aquí Escrito Es lo que el Señor Me enseñó Aleluya Que vive Ahora las palabras Que Dios me dijo Que me habló No sé qué tiempo Me habló Pero El hecho que me habló Potentemente Pero yo no le puedo decir Algún día usted se va a enterar Se salve o no se salve Usted se va a enterar Que vive Dice aquí En Apocalipsis 6 Versículo 12 Mire cuando abrió El sexto sello Gloria al Señor Y aquí Hubo gran Terremoto ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Gran terremoto Esos terremotos Están en Isaías Capítulo 4 Terremoto Que nunca ha habido No solamente va a haber uno En todo ese poco tiempo Van a haber como Tres o cuatro terremotos Cada terremoto Tiene su fin En Isaías 24 Allí habla Que la tierra Se va a mover Como choza Eso nunca ha habido ¿Ya? Eso nunca ha habido ¿Para qué Este terremoto? Para que los muertos Resuciten Jesús Jesús va a venir Y va a arrebatar Su iglesia La vida dice Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Los que vivimos Seremos arrebatados En un abrir Y ser de ojos Para estar siempre Con el Señor Que vive A su nombre A su nombre Mire cuando Abrió El sexto sello Y aquí Un gran terremoto Y el sol Se puso ¿Cómo se puso el sol? Negro Como tela De silicio Y la luna Se volvió Toda como Sangre Y las estrellas Del cielo Cayeron Sobre la tierra Como la higuera Deja caer Sus higos Cuando es sacudida Por un Fuerte viento Aleluya Que vive En este mismo En este mismo Capítulo En este mismo Sello Está la iglesia Ya arrebatada En este mismo La iglesia Ya está arrebatada En el capítulo Siete Versículo Nueve Aleluya Abra su Biblia Lo leemos Nada más Porque para explicarle No vamos a demorar Mucho Y la gente Lo que quiere Es sanarse Que vive Ya abra su Biblia En este mismo Capítulo No pasa Otro capítulo Dice así Después de esto Mire Y aquí Una gran Multitud La cual nadie Podía contar De todas Naciones Y tribus Y pueblos Y lenguas Que deseaban Delante Del trono Que estaban Delante Del trono Y en la presencia Del cordero Vestido De ropas Blancas Y con palmas En las Manos La iglesia Ya está arrebatada Ya está transformada Ya está con un cuerpo Similar a los ángeles Porque no No vamos a ir No vamos a ir En carne No Nos vamos Con un cuerpo Similar A los ángeles ¿Quién vive? A su nombre Tráeme una caja Por acá Una caja Tráeme ahí Para Ahora Si no el viento Pues va a molestar Ya Entonces La iglesia Ya está arriba En este mismo Sello Pues en el sexto Sello viene Y ya estamos Ya al final Del sello Ahí pues Aleluya Listo Se acabó Ya se acabó Oye Aleluya Entonces En este sello Viene el Señor Jesucristo Y aquí Está la iglesia Arriba Después de esto Miré Y aquí Una gran multitud La cual nadie Podía contar De todas Naciones Y tribus Y lenguas Y Que estaban Delante del trono En la presencia Del cordero Vestido de ropa Blanca Y con palmas En las manos Y a su nombre A su nombre Aleluya Versículo Diez Y clamaban A gran voz Delante Delante Diciendo La salvación Pertenece A nuestro Dios Y a su nombre A quien pertenece La salvación A nuestro Dios Y a su nombre A su nombre Ahí vas Ahí te vas a quedar Tranquilo Aquí vive Un poquito más Gloria al Señor Aleluya Ya Listo El versículo 11 Y todos Y todos los ángeles Estaban En pie Alrededor del trono Y de los ancianos Y de los cuatro seres vivientes Y se postraron Sobre sus rostros Delante del trono Y adoraron A quien adoraron A Dios Usted quiere estar en este lugar Desde ahora Comience a adorarlo a Dios Pero primero Pase de muerte a vida Aceite a Jesucristo Él es el de la vida ¿Quién vive? A su nombre ¿Qué decían? Amén La bendición Y la gloria Y la sabiduría Y la acción De gracias Y la honra Y el poder Y su fortaleza Sean A nuestro Dios Por los siglos De los siglos Amén Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Gloria al Señor Seguimos Seguimos Gloria al Señor Versículo 13 Escuchen 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 lo que dice En el versículo 13 Aleluya Entonces Uno de los ancianos Habló diciéndome ¿Quién está hablando aquí? El que escribió La apocalipsis El apóstol Juan Él Se ve que está allá Él fue arrebatado Aleluya Que vive Un ángel Le mostró Cosas Que nunca Él había conocido Aleluya Así como me habló A mí también Igualito A Juan También le habló Él O sea Él fue arrebatado Ya A la isla de Palmos Desde ahí Le enseñó esto Y entonces Él vio Lo que va a pasar Cuando estemos ya Salvos Ya Con la iglesia Se ha arrebatado Entonces Uno de los ancianos Habló Diciéndome Estos que están Vestidos de ropa Blanca ¿Quiénes Son Y de dónde Han venido? Ya ¿Quiénes son Estos ancianos Que le preguntaron? Los judíos Los judíos Se conocen Entre ellos A nosotros No nos conocen Porque nosotros No somos judíos Somos Gentiles Estamos en naciones Gentiles Cuando aceptamos A Jesucristo Venimos A pasar De muerte a vida De las tinieblas A la luz De la potestad De Satanás Hacia Dios Recibimos perdón Y herencia Entre los santificados A través del Señor Jesucristo ¿Quién vive? Recibo hoy día Jesucristo Como salvador Y vaya y se salvo Aleluya Entonces Nosotros Somos naciones Gentiles Cuando aceptamos A Jesucristo Dejamos de ser gentiles Y nos convertimos En el pueblo De Dios Del nuevo pacto Dios ha hecho Un pacto nuevo Con su pueblo A través De la sangre Del Señor Jesucristo Que vive Eso era para Israel Pero Israel Lo rechazó En San Juan Capítulo Uno Versículo Once Dice A los suyos Vino Y los suyos No lo recibieron Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Da potestad De ser hechos Hijos de Dios Cuando acepta Jesucristo De cualquier nación Jesús primeramente Vino para los judíos Jesús no vino A Roma Por si acaso Vino a los judíos A los suyos Al pueblo de Dios Que tenía Que tenía la ley La biblia Pero ese pueblo Entró En contradicción Y le crucificó Al salvador Que vive Así de sencillo Le crucificó Al salvador Aleluya Entonces A los suyos Vino Los suyos Lo recibieron Y luego Cuando él muere Que los mismos judíos Aleluya Lo hacen crucificar Por los romanos La autoridad era romana En esos tiempos Ahí en ¿Cómo se llama? En Israel Pero los romanos Eran más este Más bondadosos Que los judíos Que viven Acá nosotros Nosotros tenemos Más comunión Con los ateos Con los católicos Que cualquier otro De otra iglesia Porque ellos Se han vuelto Igualito Que los judíos Hipócritas Aleluya Que viven Y los hipócritas También están al rey Y los cielos Pero el cristiano Tiene que ser sincero Con Dios Entonces Por eso Nosotros No tenemos Comunión Con iglesia Y otro lugar Nada Ni a la esquina Vamos Que viven Porque cualquier cosa Te alquilan algo Después te fallan Te fallan Y peor Si eres Cristiano Aleluya No Te fallan Que viven Aleluya Entonces Eso pasó Con los judíos También Los romanos No querían Crucificarle Con su pilato De la autoridad Romana Dijo No yo no encuentro Nada para Crucificar a Jesucristo Crucificen ustedes Le decían los romanos Aleluya Y voy a soltar A un preso Y como habían Dos presos Le dijo A quien lo Lo suelto A Jesucristo O a A como se va A Pilatos Ahora si A quien vive Que dijo la gente A Jesucristo Crucificarle Y suéltanos A Barrabás Que vive Suéltanos A quien A Barrabás Que era un ladrón Un homicida Y eso es Lo que pasa Con el mundo Ahora A quien vive Muchos evangélicos Hablan mal De la iglesia La cosecha Y siendo evangélicos Teniendo Biblia Si tiene la misma Biblia Que nosotros Que vive Y por qué hace eso Por envidia Y por qué hace eso Porque no conocen A Dios A la Biblia Y son unos grandes Hipócritas Que vive Jesús le dijo Que eran hijos Del diablo Porque solamente Un hijo del diablo Puede aborrecer A uno que hace Lo bueno Que vive De esta iglesia Hablan mal Los hijos del diablo El que no es hijo Del diablo Tiene temor a Dios No dice nada Aunque no sea evangélico Que vive Nosotros tenemos Más comunión Con los católicos Con católicos Hacemos de gozo Alguna cosa Con católicos De otras iglesias Me va a perdonar Si aquí hay alguno Y si usted quiere convertirse Haga lo que Cristo dice Que dice Jesucristo No pongas parche nuevo En rotura Vieja Porque puede estirar Y va a ser peor La rotura Que vive Porque estás acostumbrado A no obedecer Y aquí no obedeces Blasfemas Y la blasfemia No tiene perdón Que vive Es como irse al hueco Y nunca más salir Que vive A su nombre A su nombre Entonces lo que pasó Con Jesucristo Pues no crucificaron Los judíos Aunque los judíos Dicen Pastor Nosotros no hemos crucificado A Jesucristo Hoy hipócrita Yo le digo A la verdad Porque eso Que dijo Jesús Jesús le dijo A los hipócritas Hipócritas Que hipócrita Que dice hipócrita Para que sepa Que es hipócrita Que vive Aleluya Hoy hipócrita Ustedes no lo han crucificado Pero lo mandaron a crucificar Son autores Que lo maten A Jesucristo Que vive Aleluya Que vive Es lo que hicieron los judíos Ellos no lo clasificaron Porque ellos decían La ley dice No matarás Y ellos aparentemente Eran guardadores de la ley Aleluya Y eso si lo Querían matarlo Pero ellos decían No, es que la ley No nos permite Que hagamos eso Y como no les permitía Hacer eso Entonces Pagaron A los soldados judíos Para que lo Crucifiquen Que vive A su nombre A su nombre Entonces Estos judíos Ancianos Que están allí Arriba en la salvación Ya Le preguntan A Juan El apóstol Estos que están aquí De adónde son Y de adónde han salido Y que dicen En el versículo 14 De Apocalipsis Capítulo 7 Yo le dije Señor Tú lo sabes Y él me dijo Estos son los que han salido De la gran tribulación Y han lavado Sus ropas En las Y las han emblanquecido En la sangre Del Cordero Haga usted también eso Lave sus ropas Emblanquéscalas En que En la sangre Del cordero Y a su nombre A su nombre A su nombre Aleluya ¿Qué es Este cordero? Jesucristo Él es el que Deramó su sangre Abra su Biblia En Apocalipsis Capítulo 1 Aleluya Y a su nombre Capítulo 1 Versículo 5 Dice Aleluya Y de Jesucristo El testigo fiel Aleluya Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito De los muertos Y el soberano De los reyes De la tierra A el que nos amó Y nos lavó De nuestros pecados Con su Sangre Versículo 6 Y nos hizo reyes Y sacerdotes Para Dios Su Padre El A él sea La gloria El imperio Por los siglos Los siglos Amén Y a su nombre Siete Y aquí viene Con las nubes Y todo ojo Le verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Sí Amén Y a su nombre La profecía Que está terminando Jesucristo Es el que nos Perdona Cuando nosotros Creemos en él Y nos lava Con la sangre Que él derramó En la cruz del Calvario Aleluya Por si acaso La cruz No es la que nos Perdona La cruz Fue el instrumento De muerte Que utilizaban Los romanos En aquellos tiempos Es como Si a usted Lo mataran Con una pistola Después En vez de Honrar Al que lo mataron Por usted Comienzan A ahorrar La pistola Con que lo mataron Eso hace el mundo Se cuelga Una cruz La cruz Es símbolo De muerte La cruz Era instrumento De muerte En aquellos días De los romanos Y Jesús murió En una cruz Que vive Y ahí en esa cruz Habían dos Dos Malhechores Que también Fueron muertos Sentenciados A muerte En la cruz Uno de ellos Le dice Un soberbio Aleluya Ojalá que aquí No haya ningún soberbio Uno de ellos Le dice Si eres hijo de Dios Desciende De la cruz Sálvate a ti mismo Y sálvanos A nosotros Que vive Aleluya Que gocioso Que soberbio Aleluya Si eres hijo de Dios Desciende la cruz Y sálvate a ti mismo Y sálvanos A nosotros Que vive Si yo podía Salvarme a sí mismo Que salvo yo Pues no salvo Al otro Sálvate tú Si quieres Que vive Aleluya Mi alma Te alaba Señor Que vive Y el otro Le reprendió Oye Tú ni estando En esta Esta condición Que estás Tienes temor De Dios Nosotros Estamos aquí Porque hemos Hecho lo malo Por nuestros Actos Por lo que Hemos hecho Por eso Estamos aquí Pero este justo Señalando a Jesucristo No ha hecho Nada malo Que vive Uno de ellos Lo reconoció Que Jesús Era justo Usted también Reconozca Que Jesús Era justo Reconozco Que la iglesia Pendejo Está la cosecha En la iglesia De Dios Aleluya Porque aquí No se hace Lo malo Ni se hace Hacer lo malo Aleluya El que quiere Hacer lo malo Lo hace Por su propia Cuenta Pero aquí No tenemos Miembros Que hagan Lo malo Hace lo malo Hazlo Pero deja De ser Miembro Que vive A su nombre Porque si no Hacemos eso La iglesia Se mancha Se contamina El diablo Es diablo Que vive Entonces Y le dice Al señor Jesús Cuando estés En tu reino Acuérdate De mi hijo Uno de ellos El que reconoció Su pecado Usted para que Cristo le perdone Necesita reconocer Su pecado Ser sincero Con Dios Que vive Ya entonces Jesús le dijo De cierto Te digo Que hoy mismo Estarás Conmigo En el paraíso Él murió Corcificado Igual que Jesucristo En la carne Pero su alma Se fue Con Dios Su alma También Que se vaya Con Dios Porque El alma Jesús Ha venido A salvar Esta carne No entra Al reino De los cielos Este es polvo De la tierra Del polvo Fuiste del polvo Volverás Aleluya Esto no entra A la vida eterna Por ese caso Ni esta ropa Tampoco Nada A la vida eterna El arrebatamiento Es un abrir Y ser de ojos Y ahí Y ahí está Con el Señor Aleluya A ver Vamos a San Mateo A San Mateo 20 San Mateo Capítulo 24 Alabado Si el Señor Gloria a Dios Aleluya A su nombre Gloria al Señor Que hay bastante Para hablar Sobre lo que dice La palabra de Dios Para estos tiempos Aquí habla De la gran tribulación De lo que estará Aconteciendo En los tiempos finales Guerras Rumores de guerras Aleluya Es lo que habrá acá En el capítulo 24 Versículo 29 Dice así En el versículo 22 adelante La venida del Hijo El Hombre Que existe Hijo del Hombre Jesucristo Él va a venir Pronto a arrebatar Su iglesia Ya encontró Dice E inmediatamente Después de la Tribulación Habla de tribulación Y esa tribulación Estaba viviendo Ha escuchado usted Los incendios Están en la Biblia Los incendios Están en la Biblia La tercera Parte de la tierra Va a ser Incendiada Sus árboles Y sus pastos Apocalipsis Capítulo 8 Ya esa es la Cuando viene La Este Cuando vienen Los O sea Las copas De la ira O sea Las trompetas Primero Los sellos Después va a aparecer El séptimo El séptimo sello Que es el último Y ahí aparecen Las siete trompetas Y una de esas trompetas Es avisar al mundo Que el fin del mundo Está cerca Ahí Pablo dice En el capítulo 15 El séptimo Primero Que se tocará trompeta Que se tocará trompeta Ya se tocará trompeta Antes que venga Jesucristo Así como en la época De Nové Que predicaba Y le decía Dios va A enviar Diluvio a la tierra Arrepiéntase Lo criticaba Este viejo Como ya está viejo Por eso está así Su locura Y cuando se cerró La puerta Se nubló Y vino Cuarenta días de lluvia Que vive Y los ahogó A todos los impíos Y Cristo dice Que los días finales Será igualito Que los días de Noé Igualito La trompeta Se está tocando Eso Eso que Los incendios Eso La Biblia dice La tercera parte Y la tercera parte De la tierra Está incendiando Pues en Estados Unidos Se incendia En Europa Se incendia En Rusia Se incendia En Sudamérica Todo Sudamérica Está incendiado Que vive Está incendiado Argentina Chile Brasil El Perú Ecuador Incendios Que vive Aleluya Ya Grecia ya pasó Gracias a Dios Ya Es Y también Vendrá Bramidos del mar Y la gente Se espantará Hace dos días Ha pasado Un huracán En Estados Unidos Y según Estados Unidos Que ya saben De huracán Dice Que nunca Ha acontecido Un huracán Similar Para que no hayan Tantos muertos Aunque si hay como Como 12 15 muertos La gente Ha escapado De ese sitio La gente Ha huido No es que No Hizo estragos Terribles Terribles Han muerto Algunos Que se han quedado Al muerto Claro Que algunos Se han sobrevivido Porque se han metido A lugares Donde no pasó El huracán Que vive Ya Entonces Ha hecho Terrible cosa Terrible En Estados Unidos El país Más adelantado Que vive Y no solamente Hace 15 días También pasó Otro huracán Por otro sitio Cuántos muertos Más de 200 muertos En Estados Unidos Nada más Ahora esos huracanes No están en Estados Unidos Están en diferentes lugares Donde no hay Candela Hay agua Huracanes Que vive A su nombre Gracias a Dios Acá en el Perú Estamos en paz Tranquilos Aleluya Que vive Acá no hay mucha cosa Pero en otros países Hay cosas terribles Cosas terribles Porque estamos En tiempo de fin En las solas Trompetas El aviso Que Dios está dando A la humanidad Para que se arrepienta Y se salve Que vive Pero la Biblia dice Que los hombres No se arrepienten Ahí está el problema Será como los días De Noé Dice la Biblia Aquí dice La palabra de Dios Aleluya Dice E inmediatamente Después De la tribulación De aquellos días El sol Se oscurecerá Y la luna No dará Su resplandor El sol ¿Qué? ¿Qué pasa con el sol? Se oscurecerá Y la luna Y la luna No dará Su resplandor Aleluya ¿Usted es inteligente o no? ¿Por qué no va a dar Su resplandor Con la luna? A ver Levanta la mano El que sabe Oye no Aleluya No pues Los visitantes A ver Aleluya Todos los días Se escucha Esto El oración Que vive De los católicos ¿Por qué cree que no va a dar La luna Su resplandor? A ver si hay un católico Aquí que se entere No es que ¿Dónde es la Biblia? Pues está cieguito Aleluya Por eso hay que leer La Biblia Ya por qué No va a dar Su resplandor Porque la luna Alumbra A través del sol El sol La lumbra Viene a ser Como un espejo El sol Enfoca A la luna Y la luna Transmite Resplandor En la noche Se ve algo Porque Es el reflejo Del sol Está escuchando Y las estrellas Usted también la ve Por el reflejo Del sol Entonces Si no hay sol Los científicos En la NASA Dicen que el sol Ha entrado A un túnel El sol ya entró Si no que todavía No se apaga Pero se va a apagar Por cuatro días Y después de cuatro días Va a salir del túnel Otra vez Va a alumbrar Ahora Así va a ser No es que se va a caer Oscuro Para siempre No Aleluya Que me ve El sol Entra al túnel Cuatro días En uno de esos cuatro días O viene Al segundo O al tercero No dice cuándo Y la Biblia dice El día de la hora Nadie lo sabe Nadie Pero si los tiempos Pues si el sol Se oscureció Pero ya le repito Los otros Los aleluya No vamos a saber Cuándo se oscureció Porque para nosotros Va a ser igual Ahí está el problema Y por eso Dios Nos habla De las cinco Vigenas Prodenas Porque yo sí sé Que se oscureció El sol Yo doblo Mi rodilla Hasta que vea Jesucristo Y me voy con él No El señor Te va a agarrar De sorpresa Que me vean En un abril Será de ojos Entonces El sol Se va A oscurecer Cuatro días En esos cuatro días Viene Jesucristo Es lo mismo Es lo mismo Que hemos leído En Apocalipsis Capítulo 6 Que el sol No dará su luz Acá también dice Aleluya E inmediatamente Después de la gran Tivolación De aquellos días El sol Se oscurecerá Y la luna No dará su resplandor Y las estrellas Caerán del cielo Y las potencias De los cielos Serán El terremoto Que le digo Las potencias De los cielos Serán Como vida Para que la tierra Tiemble Es porque Algún Algún asteroide Va a chocar a la tierra Y la tierra La va a sacudir Como choza Dice la vida Que me vean Y para que va a ser eso Para que los Que están muertos Resuciten No es por gusto Para que se muevan Los sepulcros Y se abran Con ese terremoto Y los muertos En Cristo Van a resucitar Y luego nosotros Que vivimos Aleluya No necesitamos terremotos Sino que nos va a arrebatar En un abrir Encerrar de ojos Para estar con el Señor Así que usted Olvídense Que la trompeta La va a tocar Cuando ya te va a arrebatar No Antes Está tocando la trompeta Ahorita La trompeta Está sonando El mundo No quiere arrepentirse Es cosa de cada uno Quien vive A su nombre Y para mí Mejor si no se arrepiente Aleluya ¿Por qué? Porque tengo más herencia Arriba Porque vamos a heredar Todas las cosas de Dios Juntamente con Jesucristo Nuestro primer Hermano Y si va o menos Es mejor o no Aleluya Más herencia Gloria al Señor Así que no se preocupe Si alguien dice No, no quiero Se ve nada Alegres Y usted Sálvese Y va a tener más herencia Aleluya Porque lo que le iba a dar Es que se perdió Se la dan a usted No todo Pero algo más Me toca Aleluya Por eso Jesucristo Cuando estaba en la tierra Y se iba La gente se iba Y dice Estas palabras son duras ¿Quién las va a dar por soportar? Y se iba La gente No Estas palabras son demasiado duras Dios me da duro Por la palabra ¿Quién la va a poder soportar? Duro Porque estás en pecado Si no estás en pecado Mira el diálogo Aleluya Pero no se rompió Aleluya Que vive A su nombre No la pongas ahí Porque la va a volver a tumbar Y déjala bajita Déjala bajita Aleluya No se rompió Dios la protegió Aleluya Entonces la palabra Dios es dura Porque está en pecado Aleluya Y después voltea Jesús A mirar Y solamente Quedaron los dos Todo Una vueltitud así Se le fue Viendo milagros Sanidades Viendo que había repartido El pan Que habían comido Ya no le sintieron Dirección nada Porque dijeron Estas palabras son duras ¿Y por qué eran duras? Porque no se arrepentían Jesús los veía Que se seguían en pecado Y Jesús ha venido Para que el hombre La mujer se arrepienta El Señor Jesús dice El reino de los cielos Se ha acercado a vosotros Arrepentíos Y creer En el Evangelio Arrepentíos Y creer En el ¿En qué está creyendo usted? Ah En el Evangelio El Evangelio es de Dios Evangelio y salvación Que me vean El Evangelio y la salvación A ver Lea su Biblia Ya Lea su Biblia En Efesios 1 El 15 de diciembre El 15 de diciembre Si Dios lo permite Y las autoridades De este estadio Nos da otra oportunidad Para predicar Aquí vamos a estar El 15 de diciembre Si Dios quiere Amén Vamos a orar Vamos a orar Por las autoridades Para que Dios nos permita Una campaña más Para el 15 de diciembre Que es El Aniversario Iglesia Y aprende a gustar La cosecha Que vive Cae domingo Pero en que sea un día Pues Horacio Que vive Ya encontraron Si Y por allá Encontramos A ver Levanten la mano Los que encontraron Aleluya Se fueron O ahí están Ah Ahí están Levanten la mano Allá Si Si Están algunos Que vive Aleluya Y los que no están Pues vuelvan Aleluya Y por acá Cuanto levanten la mano A ver Aleluya Gracias Señor Diga Aleluya Y que dice Fechos 1 13 Alguien tiene Migo Que le pase A alguien por ahí De repente Piensa que el pastor Tiene una Biblia especial No Los Biblia son igualitas Todas Que vive A su nombre Claro que hay Biblia Es que el diablo levanta Pues Se le conoce rapidito Se le saca la máscara Y a su nombre Ya Encontraron por ahí Si Ya Que dice Fechos 1 13 En el también Vosotros Si Habiendo oído La palabra De De verdad ¿Cuál es la palabra De verdad? El evangelio De vuestra Salvación El evangelio Es el que te salva No te salva La religión No te salva Los adventistas No te salva Los mormones No te salva Los fariseos Ni los escribas Te salva Te salva El evangelio Que dejó Jesucristo El evangelio De Dios En el también Vosotros Habiendo oído La palabra De verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo Y habiendo creído En el Fuiste sellados Con el Espíritu Santo De la Fuiste Sellados Te pone un sello Pasa de muerte A vida Pasa de las tinieblas A la luz Pasa de la potestad De Satanás Hacia Dios Para que camine Con Dios Eternamente Que me vean Si usted Antes de morir No pasó Se perdió La metal Porque Dios No habita Con pecadores Por si acaso Dios no habita Con pecadores Él es santo Y Jesucristo Para perdonarnos Y santificarnos Que me vean A su nombre A su nombre Entonces Jesús Dejó a que El evangelio En quien va a creer Usted El evangelio Si que quiere Cesar Si no Diga No creo en nada Que me vean Aleluya Porque Dios Deja al hombre A libre albedrío Por si acaso Dios no le obliga Dios no obliga A nadie Que me vean El evangelio Y cuando usted Se convierte Al Señor Jesucristo Ahora para que se convierta Que debe hacer Romanos capítulo 10 Versículo 8 Y 9 A ver Abra su biblia Aleluya Y nazca de nuevo Jesús dijo A Nicodemo Si no naciere De nuevo No puedes Entrar Al reino De Dios Nicodemo Era un hombre Que conocía La La biblia Pero torpe Aleluya Jesús le dice Que quiere hacer El alma Porque el alma Por el pecado Está muerta Y el alma Es eterna Jesús vino A salvar el alma No vino a salvar La carne No el alma A sanar la carne Porque Dios No quiere Que usted Está enfermo Si Dios nos ama No quiere Que estemos enfermos Porque nos ha hecho A su imagen Que vive Que dice Romanos capítulo 10 Versículo 8 Aleluya Que vive Esta es la palabra De fe Que predicamos Si dice La palabra De fe Fe Porque no lo vemos Al señor Necesitamos fe La fe La certeza Lo que se espera La convicción De lo que no se ve Dice En hebreos 11 Es la fe Sin fe Es imposible Agradar A Dios A Dios No lo vemos Nadie lo ha visto Que vive Pero los que creen En Dios Son gente Prosperada Gente que va A la vida eterna Que vive Y dice así En el también Vosotros Habiendo oído La palabra de Dios Jesús dice El que tiene oído Para oír Oiga ¿Cuántos tiene oído Para oír? A ver Si Ya Si confesares Con tu boca Dice el versículo 9 Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Serás Mire que fácil Y gratuitamente No te cuesta Nada la salvación Vida eterna Con el Señor Jesucristo Sin que te cueste Un sol Todo cuesta En este mundo Pero la salvación Que es eterna Gloriosa No te cuesta Nada Que vive A su nombre A su nombre Cuando nosotros A Cristo Nacemos de nuevo Que nace de nuevo Su alma Porque el alma Está muerta Por el pecado Aleluya La paga La paga el pecado Es muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Romanos 523 Romanos 523 La paga El pecado El pecado Es muerte Cuando habla de muerte Es condenación Más el regalo Dádiva Dice ahí Es que dice Regalo Más El regalo De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Y de ahí Usted comienza A seguir adelante Esperar su muerte O a Cristo Y si se murió Lo va a resucitar Cuando venga Y si no se murió Y Cristo viene Usted se va con el Señor Y no va a pasar La gran tribulación Pero hay que bautizarse Y pasar cena Cuando usted pasa cena Entonces Usted va a estar Con el Señor El Señor dice El que come mi carne Y bebe mi sangre En mí permanece Y yo permanezco En él Ese pueblo Que permanece Con Jesucristo Ese es el que se va a ir No cualquier persona No, no A ver San Juan Capítulo 14 Versículo 23 ¿Quién vive? San Juan Capítulo 14 Versículo 23 Aleluya Amigo Lambayecano Bonito Lambayecano Me gusta Lambayecano Dele gracias a Dios Por tener una ciudad así Si al menos Lambayecano Está mejor que Chiclayo Que vive Chiclayo Está bombardeado Oiga Dios tenga misericordia Pero esa autoridad Eso no va a dar cuenta Dios Por ofrecer cosas Y no cumplir Que vive A su nombre Que le dije Que busquen Ah Ya me olvidé San Juan 14 23 Ya Es lo que se va a salvar ¿Qué dice ahí? El que me ama El que me ama El que me ama El que me ama ¿Qué pasa con el que le ama? Mi palabra Guardará Y mi padre Y mi padre Le amará Y lo dejaría ahí No 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 Y se lo dejaría ahí Y vendremos a él Y haremos morada Con Él Por eso que Dios hace milagros Porque hay morada De Dios en nuestros cuerpos Igual Igual hacía Jesucristo Jesucristo No salaba Con la carne No Él es Dios Pero Él nació en la carne Y con la carne No podemos hacer nada Por eso hay iglesias Pues Que no hacen nada Porque están sin Dios Aleluya Y Dios sabe Porque no está con ellos Aleluya Que vive Para que Dios Esté con una persona Tiene Que amar a Dios Y leer su palabra Y amarle Hacer lo que dice En Josué Uno Ocho Y nueve A ver que dice ahí Josué Uno Ocho Y nueve Dice Este libro De la ley Que yo te mando hoy Estarán de día Y de noche En tu boca ¿Para qué? Para que medites Y hagas Conforme Lo que está escrito En él ¿Ya? Para que medites Y hagas Conforme ¿Qué? Lo que está escrito En él Y entonces Harás prosperar Tu camino Y todo De salga Y todo De salga Quiere que usted Que le salga bien Aunque si es que Está en maldad Te va a salir bien Que vive Aleluya Y Dios sabe Obre Caerán a tu lado Mil Diez mil A tu diestra Pero a ti Nada te llegará Porque has confiado En Jehová Dice el Salmo 91 Que vive Y si alguien Se levanta contra ti Jehová va a pelear Y le manda la muerte Si usted supiera Cuántos han muerto Que han querido Meterme preso Que han querido Matarme Ya no está allá Y yo sigo predicando Aleluya Que vive Yo sigo pidiendo Diferentes lugares A veces voy a Lima Voy solito Por ahí Por las calles Aleluya Tranquilo Porque Dios Está conmigo Yo no tengo Por qué tener miedo En el versículo Nueve Que dice Aleluya Mira que te mando Que te Esfuerces Y seas Cobarde o valiente Valiente Jesús dice El que haya su vida La va a perder Pero el que esté dispuesto A perder su vida Por causa del evangelio La va a hallar No temas Al que te mate El cuerpo Más el alma No te la podrá matar Dice en San Mateo Capítulo 12 Capítulo 10 Versículo 28 No temas Al que te mata El cuerpo Más el alma No te la puede matar Este cuerpo Va a morir Te lo matan Llegamos a la vejera Vamos a morir Que vive A su nombre A su nombre Más el alma No te lo podrás matar Porque el alma Es la que te salva Teme aquel Que te puede matar El cuerpo Y el alma En el infierno Ahí sí hay que temer Pues José 1.9 Dice Mira que te mando Que seas valiente No temas Ni desmayes Y por qué Necesitamos ser valientes Porque hay un diablo Que utiliza a la persona El diablo A veces Hasta se presenta Físicamente A mí cuántas veces Me había presentado Me ha querido tocar Apártate mi satanás Y sale Se va corriendo Que vive Cobarde El diablo es cobarde Y los hijos del diablo También son cobardes Aleluya Que vive Y peleones Y peleones también Y envidiosos Gloria a Jesús Aleluya Entonces Mira que te mando Que te esfuerces Hay que esforzarse Ya Gloria al Señor Y que más Y que seas Valiente No temas Ni desmayes Porque yo estoy contigo Donde quiera que tú Tú vayas Donde quiera que tú vayas Y a su nombre A su nombre Pues yo lo tengo Yo voy a diferentes lugares Allí llega Por ahí un contador De la iglesia Me dice Pastor Usted para acá Para allá Para arriba Para abajo Usted no está En ningún momento Tranquilo Pero si para eso Me llevó Jesucristo Y soy soldado Del Señor Aleluya Que vive Las 24 horas Y cuando quieres Saldado del Señor Las 24 horas Aleluya Pero soldado De verdad Lea la Biblia Para que trase Y vea la palabra A Dios Y que más Y sea amable Para con todos Es el respeto Al prójimo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Que vive Ser amable Para con todos ¿Cuántos son amables Acá en la calle Que levanten la mano Aleluya Y acá hay autoridades amables Por aquí la vez pasada Viene De la municipalidad Bien amables Si Ahora si Tienen temor a Dios Aleluya Tienen temor a Dios A mí no me gusta mucho Que me estén Por aquí Por allá No Yo lo que quiero Es que usted Mire a Jesucristo Y respete a Jesucristo Aunque a mí No me respete Pero usted respete A Jesucristo Para que se salve Que vive Por ahí había una mujer Que no me respetaba En nada Era terrible Yo me daba ganas De mandarla A sacar de la iglesia Una vez hasta Se peleó Dentro de la iglesia Que vive Aleluya Yo entre mí Dice Esta pues Esta que se va a salvar Señor Dame paciencia Señor Y por qué No le decía Y por qué No le decía Que no entra En la iglesia Porque yo no puedo Decirle Porque el Señor Dice El que a mí Viene Yo no lo he hecho Fuera Esa iglesia Pero aquí no se echa Fuera nadie ¿Sabe qué me decía A mí? Diablo Así me decía Me veía por ahí Estaba orando Así orando Y yo pasaba Pasa, pasa Diablo Y me decía Aleluya Que vive Para eso No tiene que tener Paciencia Y Dios mío A veces permite Eso para ver El pastor Como anda Que el pastor También tiene que andar Pues con paciencia Y después Faltando pocos días Para que se muera Se reconcilió Con Dios Cambió su vida No sé qué hizo Pero cambió su vida Hasta su mamá Que no quería saber Nada con el evangelio La llevó Se convirtió Al evangelio Se bautizó Y se llegaba A morir La persona Esa que Me aborrecía Que vive Yo no le aborrecía Porque yo no tengo Que aborrecía A nadie Ni al mismo Diablo Lo aborrecía Su nombre Peleamos Sí Pero caballerosamente Bueno yo no lo puedo Aborrecer Aleluya Que vive Porque el diablo Es creación de Dios El diablo Es creación de Dios Y hay que respetar El que lo va a juzgar Es Dios ¿Ya? Aleluya El diablo ya sabe El diablo ya sabe El diablo ya sabe El diablo ya conoce Que vive Entonces esta mujer Se reconcilia Un miércoles El día viernes Se había dicho Me voy a hacer ayuno A la casa de Dios Y ya no amaneció Amaneció muerta Pero había revelaciones Que esta mujer Que era tremenda O sea Sobre todo conmigo Quería hacer cosas Que no debía de hacer Porque no era bien Quería pasar cena A la fuerza A veces tenía que sacarle En silla Agarraba de dos Para que pase Donde los que no pasan cena Que vive Y peleaba Y así Aleluya El vato Los pegaba Yo dije Entre mí ¿Qué se va a salvar? Aleluya ¿Qué se va a salvar? Pero dame paciencia Señor Que es misericordia Porque yo quiero sacarla Pero luego Me ve un pensamiento Que dice El que a mí viene Yo no lo echo fuera Y esa palabra Me frenaba Que vive Usted frena Y se está bien Con la palabra Acuérdense Lo que le dice Le parece Tiene que leerla Porque si no La ley ¿Cómo se frena? Que vive Y esa persona Se murió Y se salvó Y ahorita Está escuchando Que vive Esa persona Tenía dos cosas Ya le voy a decir Primero vamos a terminar acá En San Mateo Capítulo 24 Versículo 30 Aquí nos hemos quedado Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre En el cielo Y entonces lamentarán Todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre Viniendo sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria ¿Viniendo a dónde? En las nubes Jesucristo en su venida No va a venir a la tierra A la tierra viene después de siete años Que Jesús viene en las nubes Jesús Arrebatar su iglesia No va a venir a la tierra Él va a venir en las nubes Esa nubes que está Viendo ahí Ahí va a venir ¿Y qué va a pasar de ahí? Seguimos En el versículo 31 Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos Desde un extremo del cielo hasta el Otro que vive Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta Aleluya Ya eso Esa trompeta no va a sonar cuando él viende Por si acaso esa trompeta ya está sonando Y ya va a dejar de sonar Esos son los predicadores Los ángeles son los predicadores Que van a sacar la paja Y van a dejar el trigo Para que Jesús venga y coseche lo que él ha sembrado ¿Quién vive? Por eso que la Biblia dice La cosecha será arrebatada en el día de la angustia ¿Qué va a cosechar? El trigo ¿Qué es el trigo? Los cristianos que obedecieron la palabra Que beben Los que están guardando su palabra Es el trigo Vendrá Dice Enviará a sus ángeles Con gran voz de trompeta Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos Desde un extremo del cielo hasta el Otro Los cuatro extremos Es lo que dice Apocalipsis capítulo 7 de Malibu Los que fueron arrebatados de los cuatro extremos de la tierra Que beben Es el arrebatamiento Es el arrebatamiento Pero Jesús viene en un abrir y cerrar de ojos Como un relámpago en la noche Que beben Así viene Bueno, fuera que tocar la trompeta Ya me preparo Señor de misericordia Me pongo a cuenta No Jesús viene de sorpresa Aleluya Sin aviso Y a su nombre A su nombre Aleluya Aleluya Ahora Que tenía esa mujer que le dijo Volvemos a Apocalipsis capítulo 3 Esto tenía esta persona Y así dice Lo poco fuiste fiel Que lo mucho te pondría Esta mujer Era fiel en esto Aleluya Hacía problemas Todo Pero ella era bien fiel A la iglesia de la cosecha Cualquier campaña que había Ella se iba No encontraba Encontraba otra iglesia Preguntaba ¿Te la iglesia de la cosecha? Le decía No Sacudía sus pies Y se iba buscando A la iglesia de la cosecha Donde estaba haciendo campaña Los hombres de Dios Dice en Apocalipsis capítulo 3 Versículo Aleluya Quien vive A su nombre A su nombre Gloria al Señor Dice Aleluya El mensaje A la Fiel de Dios Versículo 8 Versículo 8 Dice en Apocalipsis 3 8 Yo conozco tus obras He aquí He puesto delante de ti Una puerta abierta Esta puerta abierta Se llama Jesucristo Y es angosta Que bebe Yo conozco tus obras He aquí He puesto Delante de ti Una puerta abierta La cual nadie Puede cerrar Porque aunque Tienes poca fuerza Has guardado Mi palabra Y no has negado Mi nombre Esto tenía Esa mujer Aleluya Que a mí A mí me miraba Como cualquier cosa Ya Pues le digo Usted no trate De tanto Al pastor Al pastor No A Jesucristo A Jesucristo Ya Ahora Señor Ni le haga regalos Al pastor Nada Para que Que me ve Aleluya Ya Porque Porque cuando Son Que regalarle A alguien Regale A uno Que tiene Necesidad Ayúdela Como a su Mimo Prógeno Que me ve Entonces Estas dos Cosas Tenía esta Mujer Era bien Fiel Al diezmo Ella Trabajaba Vendía Pan Se vendía Hasta dos Tres Canastas Diarias Las demás Se vendían Media Canasta Al día Estas se vendían Dos o tres Canastas Diarias En medio Día Y cada Persona Que le iba A comprar Mientras Le hacía Su bolsita De pan Le hablaba De Jesucristo Y le decía Que se arrepienta Y que acepte Jesucristo Y que venga A la iglesia De la cosecha Y ella mismo Buscaba A la iglesia De la cosecha Que me ve Eso Eso te diría Y se congregaba Y se congregaba Dos cosas tenía Primeramente Reconocía Cuál es Iglesia Segundo Hablaba De Jesucristo Y eso Te salva Por cuanto Has guardado Mi palabra Y no has Negado Mi nombre No hay que negar El nombre De Jesucristo Hable de Jesucristo A todos Le gusta O no le gusta Si no le gusta Ya pues Téjelo ahí Pero ya Intento hablarle Que me vean Hay algunos Que les gusta Si Aleluya Hay otros Que no les gusta No les gusta Y tampoco Haga contienda De repente Se encuentra Con otra iglesia Ya Usted no le haga Contienda Escúchale 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 Pero usted No reciba Lo que le dice Si no Usted Trate de hablar Lo que está En la Biblia Nada más Que me vean Ya La Biblia dice Que no hay que Predicar Por contienda Ni por envidia Sino por amor A Jesucristo Que me vean Entonces Si habla La palabra A Dios Yo es lo que trato De hacer yo Que a la gente Le gusta Me voy a Lima Y el taxista Le habla Me voy a otro lado El taxista Estoy en Chicla Y el taxista Le habla No estoy bien Taxi Comencé a hablarlo Y hablaba Hablaba Y le hablaba Y llegamos Al paradero Ese pastor Hemos llegado Bien rápido No Otras palabras Quería que le siga Hablando Aleluya Que me vean Con lo que usted Me hablaba El tiempo Se fue rapidito Otra palabra Quería decirme Que no me baje Estoy aquí Porque le gusta Le gusta la palabra Y porque Porque es la palabra De Dios Es la palabra De Dios Aquí no hablamos Otra cosa Hablamos la palabra De Dios Que vive A su nombre Y eso Tenía esa mujer Y Dios Cumple su palabra Por cuanto Has guardado Mi palabra Y no has negado Mi nombre Habla de Jesucristo Habla de Jesucristo Usted recibe Milagro Cuéntele a otros Le hacen caso Bien No le hace caso Usted tranquilo No se avergüence El apóstol Pablo Dice No me avergüenzo El evangelio Porque el evangelio Es poder Poder De Dios De Dios Que vive Y para terminar A donde hemos leído Que dice Ya Cuando Cristo venga La iglesia Se va arriba Siete años Aquí en la tierra Son siete años De gran tribulación Ahora no puede venir Porque hay algo Que lo detiene Que cosa lo detiene La iglesia El anticristo Va a venir por obra De Satanás Y Satanás Sale gritando Acá o no Por eso Todo viene Ahora su vida Y terminamos ya En Segunda de Tessalonicenses Alabado sea el Señor Capítulo Oración ¿Quién vive? Capítulo 2 Ya para que Sepa lo que va a acontecer El versículo Aleluya Versículo 7 Delante Escuchen Eso es lo que va a pasar Inmediatamente Que Jesús venga No se va a demorar Ni un día Rapidito Va a apagar La noticia Del arrebatamiento La noticia Que no hay Biblia Que la gente Va a buscar La Biblia Rapidito Lo va a apagar Eso Gloria al Señor Que vive Porque allí Le va a reinar Y allí se acabó Todo lo malo Porque todo lo malo Del diablo El diablo Cuando comience a reinar Ya no va a hacer daño Porque él es el que va a reinar Porque vive Dice la palabra De Dios así ¿A dónde? Segunda de Tessalonicense Aleluya Capítulo Dos versículos Aleluya Siete adelante Porque ya está en acción El misterio de la tribula De la iniquidad Solo que hay quien Al presente Lo detiene Hasta que Él la suficiencia Quita De en medio ¿Qué es lo que le detiene? La iglesia El Espíritu Santo La gracia de Dios Que esté en la tierra El perdón de pecados Es lo que lo detiene No puede manifestarse Que ya está en la tierra Ya está en la tierra Tiene Mi edad tiene Por si acaso Mi edad tiene Para que usted sepa Que el pig está cerca Aleluya Entonces Este personaje Y esta es la tierra Ya Dice así Porque ya está en acción El misterio De la iniquidad Solo que hay quien Al presente Lo detiene Hasta que Él a su vez Se ha quitado De medio ¿Qué lo detiene? La iglesia Cuando la iglesia Se ha quitado Inmediatamente Se manifiesta Porque la tierra Se queda sin Dios Que vive Versículo 8 Y entonces Se levantará Aquel inico A quien El Señor Matará Con el espíritu De su boca Y destruirá Corazando De su venida La venida ¿Qué? A reinar En Sion Durante mil años Ya no viene La novia Ya no viene A arrebatar Su iglesia Sino ya viene Con su iglesia Que arrebató A Sion Ahí viene Aleluya Y ahí vamos a venir Si nos salvamos Nosotros también A reinar Con Jesucristo Durante mil El milenio Versículo 10 O 9 Enico Cuyo venimiento Es por obra De Satanás ¿Obra de quien viene? De Satanás ¿Será que Satanás Tenga poder Para enviar a alguien? No Olvídese usted Este poder Viene de Dios Que Dios Le va a permitir Nada puede recibir El hombre Si no le fue Dado del cielo Nadia Que vive Enico Cuyo venimiento Por obra Es Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios Va a tener Poder Va a tener Señales Y también Prodigios Que vive Que va Impresor mentirosos En el 10 Y con todo Engaño De iniquidad Para los que se pierden Por cuando No recibieron El amor De la verdad Para ser salvos Por esto Dios Les envió Un poder Engañoso Para que sean Para que crean A la mentira A fin De que sean Condenados Todos Todos los que no Crieron A la verdad Sino que se Complacieron En la Injusticia Este es el Tiempo Del anticristo Que inmediatamente Que la iglesia Es arrebatada También la palabra De Dios Es arrebatada Para quien vive La palabra De Dios También va a ser Arrebatada Aleluya Entonces Al ser arrebatada La palabra De Dios Va a haber Hambre No hambre De pan Ni sed De agua Siendo De que De oír La palabra De Dios Y porque ahora No Y porque ahora No Porque el diablo Ha cegado Ha cegado El entendimiento A los Incrédulos Para que no Le resplanezca La duda El evangelio Abra su biblia El mundo Está con hambre Aleluya Quien vive Segundo de Corintios Capítulo Cuatro Gloria al Señor Alabado sea Señor Segundo De Corintios Gloria al Señor Capítulo cuatro Que está Vamos a ver Quien vive A su nombre Gloria al Señor Segundo de Corintios Capítulo cuatro Versículo Cuatro O tres Escucha acá Dice El apóstol Pablo A los Corintios Corintios Pero si nuestro evangelio Está aún Encubierto Entre los que se pierden Está encubierto Dice De su biblia Crea en la biblia Cuatro En los cuales El dios Dios con minúscula Es el diablo El diablo es un dios Aleluya Es un mentiroso En los cuales El dios De este siglo Segó El entendimiento De los Incrédulos Para que no le resplandezca La luz del evangelio De la gloria De Cristo El cual Es la imagen De Dios Eso dice Pablo Así es su biblia Aleluya En los cuales El dios De este siglo Segó el entendimiento Es lo que está Con la humanidad El diablo Lo tiene engañado Con los hombres Lo tiene enceguecido Porque no lee la biblia Porque si le hierra la biblia No estuviera ciego Que vive Si pero Mientras no acepta Jesucristo Usted en la biblia No le entiende nada No le entiende nada Porque le ha enseñado Que los ídolos Son santos Habrá su biblia En 1 Corintios Capítulo 1 Y a su nombre Aleluya Capítulo 1 Y ahora Que va a hacer Con los ídolos Que va a hacer Si son suyos La biblia dice Rompe sus ídolos Aleluya Que vive Ya encontró Y aquí terminamos Aleluya Que vive Y ver en Corintios Sepa quienes son los santos Los santos No son los ídolos Los ídolos Es pecado Dios dice En su palabra En diferentes partes De la biblia No te hagas imagen De lo que está en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Porque yo soy Dios Fuerte y celoso Que visito La maldad De los que me aborrecen Hasta la tercera Y cuarta Generación El diablo Acusa a la humanidad Y pide permiso Para atacarla Por eso que el mundo Está así El mundo está así Los gobernantes Están así Los gobernantes Confían en hechiceros No solamente ahora Nabucodonosor También confiaban En los hechiceros Velaúnde Confiaban en los hechiceros Iban de Santos Veras Que me Aleluya Velaúnde Confiaban en los hechiceros Fujimora Confiaban en las Lagunas Por ahí Todo eso Era de hechicería Porque me Confía en Dios Gobernante Confía en Dios La vida dice Bienaventurada La nación Cuyo Dios Es Jehová De los ejércitos Entonces el diálogo No te engañe ahí Porque vas a gobernar bien Vas a dar cuenta bien A Dios Y a su nombre Primero de Corintios Capítulo 1 Versículo 2 Dice el apóstol Pablo A la iglesia en Corinto Corinto A la iglesia de Dios Que está en Corinto A los santificados En Cristo Jesús Llamados a ser Santos Llamados a qué Llamados a qué Ser santos Cuando viene Jesucristo Y te lo perdón Y lo santifica Y usted Llamado a ser Santo Esperando a Dios Para vivir Eternamente Con el Santo Sin santidad Nadie verá Dios Que me vean Llamados a ser Cristo Jesús Llamados a ser Santos Con todos Los que en cualquier Lugar Invocan El nombre De nuestro Señor Jesucristo Señor De ellos Y Nuestro Eso es los santos Aprenda Aprenda Quienes son los santos Los santos No es el ídolo Aleluya El que practica Ídolos Tenga misericordia Por esa persona No lo critiquen No le rompa Sus ídolos Si Si no es Suyo Porque Algo De repente Va a decir Hay que romper Los ídolos No rompa Cuando es suyo Y usted Conoció la verdad Entonces Lo haga El ídolo El ídolo Lo rompe Pero eso Y orando Porque si usted Rompe un ídolo Y no oró El ídolo Te va a causar Problemas Te va a causar Enfermedad O alguna cosa Aleluya Es que en el ídolo Está el demonio El ídolo No está solo En el ídolo Está el demonio Y a su nombre A su nombre Y por si acaso Si alguien cree en el ídolo Te hace milagros David le dice Que Satanás Se disfraza Como ángel de luz Para engañar ¿Cómo se disfraza? A través del ídolo Por allá Por Por Ángel Había un ídolo Un cuadrito chiquito Así Eso lo llevaban Por ahí Por el pueblo La gente Le llevaba Cajas de cerveza No sé qué Le daban Y le daban Y hacían Tremendas fiestas De tres Cuatro días Que beben Aleluya Y si Y si desobedecías Te castigaban Una vez Iban a hacer El aniversario Del ídolo Y La esposa De una persona Que ahora es hermano Le dice Anda Recoge la leña No Estoy cansado Anda Porque el Santo Te va a castigar Aleluya Que beben Y se fue De mala gana Subió al árbol Para cortar Así Leña Y se cayó Del árbol Que beben Aleluya Se cayó Del árbol Y entonces Lo llevaron Que se acueste A su cabo Porque estaba Enferno Y le dice Y la esposa Le dice Vamos a ponerle El santo Debajo de la cama Para que lo sana Y le ponen El santo Debajo de la cama Y se levantó El obvio A caminar Que beben Aleluya El santo Y por eso La gente cree Pues después Yo me fico Mi esposa Panamá El señor Dijo Quémale Esos ídolos Quema Esos ídolos Y los quemamos Y no se quemaba Oiga Un cuadrito Así Papelito De esos cuadritos Que venden De 40 por 30 Por 20 Quemarse No se quemaba Se quemó La leña Se quemó Los papeles Pero el hijo No se quemó Vamos a echarle Querocene Aleluya Que beben Y le echamos Querocene Y le pudimos Mar leña Y reventó Un papel Reventó Ahí Aleluya Que beben Y nos causó Pues este Molestias Color de estómago Todo eso Y cuando recién Nosotros estábamos Comenzando Que no sabíamos Que ahí estaba El demonio O sea Si yo digo Quémelo Quémelo Y después Pero el dueño No era Este No era Evangélico Después ya Nosotros estábamos En Panamá Cuando estaba En Panamá Si yo mostraba Que el dueño Del El dueño Del Del Cuadro ese Estaba molesto Aleluya Que beben Molesto Porque Mi esposa La había quemado Aleluya Y de quien Era el ídolo Del papá De mi esposa Que beben Pues que el señor Le dijo Que ese ídolo Se va a ir a Panamá Pero antes de irse Que me en ese ídolo ¿Por qué? Porque el ídolo Te va a engañar Porque vive Aleluya Y se había molestado Que decía Ya cuando venga Voy a hablar Con Joculana De tal ¿Por qué me ha quedado Amado mi hijo? Y en el bolsillo Tenía un ídolo Chiquito Y también le dice A mi esposa Anda Agarra su bolsillo Allí Tiene un tuquito Un ídolo Así de este tamaño También mételo A la candela También lo metimos A la candela Que vive Aleluya Pero el santo Ahí está el demonio Por eso le digo Quiere quemarlo Antes de eso Ore y reprenda Reprenda Hace los demonios Porque le pueden Causar daño Que vive O si no Invite a uno De la iglesia Y también La iglesia Va a orar No se cree Que lo va a quemar Así nomás Porque te ataca El diablo Te ataca Aquí vamos a orar Vamos a hacer Una guerra Contra el diablo Que vive ¿Usted cree que Hablamos nomás? No El diablo Comienza a atacar El diablo Comienza Está débil Te tumba El lima Uno Católico Que ya se ha ido Se convirtió En Jesucristo Pero se había convertido Se bautizaba Lo mandaba a predicar Parece que no oraba Mucho No estaba lleno De Dios Y oró Así por unas Cuantas personas Y se saldaron Y después Él estaba Tirado en el piso Hermano ¿Qué te pasa? Hermano Todas las enfermedades De esas personas Se habían metido Y no podía pararme Órame Le oré Le reprendí Se paró Que vive Aleluya Para eso la Biblia Dice Fortaleceos En Dios Y en el poder De su fuerza Para que podáis resistir Las acechanzas Del diablo El diablo te acecha Que vive Cuando oró Por los feos No voy a creer Que el diablo Está tranquilito Allí Él está peleando Aleluya Él está guerreando Que vive Pero Cristo lo ha vencido Y si estamos con Cristo Somos más que vencedores Ya su nombre Aleluya Algo más Dice la Biblia Que va a haber hambre En la tierra Porque va a haber hambre Porque ya no va a haber Biblia Y porque la gente Ahí va a tener hambre Y ahora no tiene hambre Porque ahora el Dios De este siglo Lo tiene Pues es Esclavizado Cegado Para que no le interese La Biblia Está enfermo Por el pecado Que vive Y si lee la Biblia No le entiende Simplemente no le entiende Cuando le va a entender Cuando usted acepta Jesucristo Entre el Espíritu Santo En usted Entonces usted Comienza A leer la Biblia El Espíritu Santo Que es Dios Él le va a enseñar Usted más lee la Biblia Va a aprender Dice Proverbios Capítulo 1 Versículo 6 El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Y ahora también Algo le falta Dice Señor Dame sabiduría Mira esto no entiendo Que a mí me Dice no entiende No le hay interpretación Tampoco Ni le aumenta La palabra de Dios A la Biblia No se le aumenta Ni se le quita Que a mí me No se le aumenta Ni se le Eva le aumentó Se cayó ¿Cómo sabe que Eva le aumentó? Porque Dios le dijo No comas del árbol Prohibido Nada más Cuando el diablo Le tentó a través De la serpiente Le dijo Así que Jehová Dicho no comas Del árbol prohibido Eva le dijo Jehová ha dicho así Del fruto Dios no le había dicho fruto Del fruto Del árbol De la ciencia No comeréis Ni le tocaréis Dios no le había dicho Que no le toque Si podía tocarle Así como puede tocar Este mueble Lo puede tocar Pero no me lo puede comer Tocarle Si podía Porque Dios no le dijo Tocarle Y como le agregó Esas dos palabras La palabra de Dios No le quemó al diablo Y le logra engañar Y por eso morimos nosotros Por ese pecado ¿Qué me ven? Lo que Dios dice Eso es De que no me cuatro Dice No aumentarás A la palabra de Dios Ni le quitarás Aleluya Aleluya Deuteronomio cuatro Dos No aumentarás A la palabra de Dios Ni le agregarás No se le agrega Usted le agrega Va a tener consecuencias finales Apocalipsis veintidós Los últimos versículos Ahí está Ahí está La sentencia La sentencia Al que le agrega O le quita A la palabra de Dios Usted lea La palabra de Dios Sea como un niño En la malicia Y sálvese ¿Quién me ven? Sálvese Amén Que Dios bendiga Que hermanos Que hermanas Dios bendiga A todos los que están Al frente Aleluya Usted está lejos Del pastor Yo también Pero Dios está cerca De usted ahí Amén Quiero hacer una oración Levanta su mano Para Dios Todo de pie Aleluya Solo el poder De Dios Puede cambiar Tu ser La prueba Yo te doy Él me ha cambiado A mí No ves Que soy feliz Sirviéndole Al Señor Nueva criatura Soy Nueva Soy Amén Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién está presente? Cristo Jesús Amén Él está aquí presente Aleluya Vamos a orar Levanta su mano Para Dios Comienza así Gloria 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 A Dios No se escucha nada Da gloria a Dios Da gloria a Dios Somos pentecostales Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Aleluya 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 Para nuestro Padre celestial Dios Todos perosos Te damos Gracias por tu palabra He hablado Tu palabra Y tu palabra Es verdad Señor Confirma la salvación De muchas almas Que has traído A este lugar Señor Tú las has traído Porque tú quieres Salvarla Señor No quieres que se pierda Nadie Señor De misericordia Tempida Aleluya Oro por todos los que nos escuchan Por la radio Por todo el Perú Y todo el mundo Dios Santo En el nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Confirma Señor La sanidad Y la liberación Para los que están enfermos En el nombre De Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gratulio Santo Amén Y amén Todo el día Amén Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Gracias a Dios Baje su mano Vamos ahora A hacer una oración Quiero hacer una oración Por todos los que quieran Nacer de nuevo Amén Jesús le dijo a Nicodemo Si no nacieres de nuevo No puedes entrar Al rey en los cielos Y como nace De Espíritu Y de verdad Del Espíritu Santo Aleluya Y de agua Cuando nace de agua Cuando se bautiza Cuando nace el Espíritu Cuando acepta a Jesucristo La Biblia dice Nadie puede llamar Señor a Jesús Si no por el Espíritu Santo Amén Ahora Señor Yo quiero hacer una oración Usted que quiere aceptar a Jesucristo Usted que quiere reconciliarse También levante sus manos Cierra tus ojos Y repita conmigo Diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham De Isaac De Jacob Te doy gracias En este momento Por traernos A este lugar Para hablarnos De tu palabra Yo creo Señor Que tu palabra Es verdad Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres El Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Límpiame Con tu sangre Que grabaste En la cruz del Calvario Por mis pecados Y que mi nombre Quede escrito En el libro De la vida Y me vestimenta Y me vestimenta Este blanco Esplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Hijo Graspito Santo Amén Y amén Aplausos por el Señor Jesús Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Cristo me hizo libre Cristo me hizo libre Libre me hizo el Señor Para alabarle Libre me hizo el Señor Amén Dice la palabra de Dios En San Juan 8.32 Si elijo libertad Seré verdaderamente Libres Amén Jesucristo es el que te liberta Le dijeron los judíos Jamás hemos sido esclavos Como dices tú Seréis libres Jesús le dijo El que practica pecado Esclavo es del pecado Así que si elijo libertad Seré verdaderamente Libres del pecado Amén Para que puedas caminar A la vida eterna A la vida eterna Se va sin pecado Porque Dios es santo Que vive El pecado apuesta En la presencia de Dios Ahora Señor Que debería hacer ahora Lea la Biblia Que más Los que aceptaron a Jesús Por primera vez Lea la Biblia Ore a Dios Aunque sean las oraciones Que se pasan por Cadena de la División A media hora A las ocho y media De la noche A las once Si usted quiere Está despierto Puede orar también Una media hora A las cinco Y la mañana Antes de levantarse A hacer su que decir Es hora y una media hora Acompañado con cadena de la División Y así Y también Congréguese Cuando usted pueda Congregarse Dedíquese también A su trabajo A su negocio Ustedes Ustedes estuvieron en Cajamarca La vez pasada Ustedes que están en el ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí? Dice que algunos Querían salirse corriendo Ale Estaba en Cajamarca Y dice Y dice El pastor Cuando lo dejó De comenzar A obedecer Estaba Por irse corriendo Aleluya Usted no se va a ir corriendo Ya Si el Señor Lo libera Deje que lo libere El que se quiere Ir corriendo Es el diablo Usted no se vaya corriendo Aleluya Si la persona Es corriendo Es porque el diablo Se lo lleva Usted no se deje Que se lo lleve El diablo Usted Quédese Y resistale Al diablo Y de vosotros Uirá ¿Quién vive? Es que la gente Tiene miedo No es la gente La que tiene miedo Es el diablo Entonces le pueden Pasar Córrete de acá Yo no me corro ¿Qué vive? ¿Para qué voy a correr? Que se Córrete tú Pero yo no me corro ¿Veas a nombre? Aleluya ¿Qué se me contaron? Yo estaba preocupado De estar a estos amigos Para hablarles Que no lo vaya a engañar El diablo Porque Ahora te llevo Pasar lo mismo Aleluya No sabes ni con quién Ahora Señor Aleluya Cristo dice Que no me echarán Fuera de vos Y no Acá no echamos demonios Por gusto ¿No? El demonio Está desesperado Ya sabe Lo que le va a pasar Ya a su nombre Y por eso Que el anticristo No puede manifestarse ¿Cómo se va a manifestar? Si el anticristo Viene por hora del diablo Y el diablo Acá sale diciendo Que se quema Y confesando Que es el diablo Entonces el anticristo Va a estar el diablo Se encuentra con la iglesia En la cosecha Va a ser rotado Que vive A su nombre Por eso No puede manifestarse Pero que está Ya está Ya Él ya está Aleluya ¿Quién vive? Y habrá hambre Abre la tierra No, hombre de pan Ni sé de agua Si no, de oír La palabra De Dios Correrán Errante Las doncillas De mar a mar Buscando Palabras de Jehová ¿Por qué? Por el acontecimiento Que ha pasado Los aleluyas Se desaparecieron Y siempre Hablaban Estos aleluyas Que Jesús Ya va a venir Y ya no está Ya ¿Quién vive? Y se va Vamos a ver ¿Qué dice la Biblia? Ya no hay Biblia ¿Quién vive? Ya no hay Biblia Ya la Biblia La palabra Está arriba La iglesia Está arriba Cristo está arriba Aquí se queda Sin Dios Durante siete años Y viene El anticristo Y Dios le va a dar Poder Dios le va a dar Por él El diablo Es un pobre diablo Conozca Usted es un pobre diablo Es un dragón Que ni ropa tiene ¿Quién vive? Antes Cuando era un ángel Si era un ángel Con una vestimenta Resplandeciente Pero Después que pecó Ya no ¿Quién vive? Usted que acaba De aceptar A Jesucristo Ha nacido de nuevo Y Dios tiene Una vestidura Nueva Arriba Si usted persevera Hasta el fin Usted se ha vestido Hasta arriba Y va a tener Ese vestimenta Eternamente Que vive A su nombre Aleluya Vamos entonces ahora ¿A qué vamos? Alabar al Señor Debo gracias Al Señor Debo gracias Todos Todos Que suene hasta afuera Que suene hasta afuera Debo gracias Debo gracias Debo gracias Por su amor Por la mañana Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Y tu hermano Salabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo Las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu oyente Y tu oyente Porque no Alabanzas a Cristo el Salvador Amén Ahora el Señor Quisiera seguir cantando Pero la hora se va Y usted Usted ya quiere ir Yo por si acaso No me quiero ir todavía Usted ya quiere ir Vamos ahora Las ofrendas Para la casa de Dios Las ofrendas Son voluntarias Aquí no se pide Plata a nadie Aquí se habla Lo que Dios dice Traer ofrendas Y diezmos Al alabanzas Y hay alimento En mi casa Y prueba Y me ore esto Y yo te voy a bendecir Con bendición Hasta que sobre Abunde El diezmo Y la ofrenda Te trae bendición Económica Y te libra Del devorador El devorador No puede robarte Porque Está cumpliendo Usted con su diezmo Aleluya Que vive Y ya Eso hacemos acá Gloria al Señor Porque está en la Biblia El que me ama Mi palabra Guardará Y no se avergüenza La palabra de Dios Algunos venden comida Porque se avergüenza La palabra de Dios De hablar de diezmo Porque el diablo Va a utilizar las personas Porque ya Estás pidiendo plata Aleluya Así le dicen Estás pidiendo plata Eso es lo falso Y por eso Que hay pastores Que no piden Ofrenda Diezmo Si piden Pero no así Como nosotros Que pidimos públicamente Porque la palabra de Dios Y yo no me avergüenza La palabra de Dios Aleluya Pablo también dice No me avergüenza El evangelio Porque el evangelio Es poder de Dios Y el evangelio Es con diezmos Y ofrendas Que vive A su nombre Entonces Vamos a pedir Una ofrenda En la iglesia Pedimos una ofrenda Especial Para que no Solamente Si tiene una ofrenda Un voto Que ha traído Quiere ponerle Su mano Puede ser Ya Lo que ha traído Quiere ofrendar De repente Con un sol O diez mil soles Cien mil soles Cosa suya Ya Ahora señor El que más sembró Dice el apóstol Pablo Más cegó La ofrenda Es como usted Sembra algo Siembra Bastante Bastante Va a cosechar Siembra Escasamente Escasamente Va a cosechar Dice el apóstol Pablo Que vive A su nombre Y yo también Lo digo Porque así es Aleluya La ofrenda Es como usted Estuviera sembrando Aleluya Y Dios Te va a bendecir Hasta que sobre Abunde Entonces vamos A poner el pie Vamos a orar Para las ofrendas Gloria al señor Aleluya Es la ofrenda Voluntaria No es obligatoria Ni para pagar milagros El milagro No se paga Usted va a recibir Las oraciones Con ofrenda Sin ofrenda Y Dios Lo va a sanar Porque la ofrenda No es para que usted Se sane Aleluya El milagro No se paga Jesús dijo De gracia Recibite La de gracia El milagro Es gratuito Por eso que Por la radio También se sana Por la radio Y no se le cobra A nadie Aleluya No se le cobra A nadie Por la radio Todo el que Escucha radio Y cree Se sana por la radio Y eso Que escucha por la radio Como sabe Que se pide ofrenda A veces manda Un voto Manda una ofrenda Y dan testimonio Que se sanaron Por la radio Pero como Es gratuito El milagro El que quiere Lo hace El que no quiere No lo hace Que vive Vamos orar Vamos orar Para ellos A traer su voto De recibiendo De repente Una ofrenda Vamos a su mano Vamos orar Ya también Para ellos También van a pasar Con las ofrendas Oremos Comienza así Gloria 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 A Dios Gloria A Dios A Dios Gloria A Dios Todos orando Todos orando Da gloria A Dios Da gloria A Dios Cierre tus ojos Da gloria A Dios Aleluya 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 Bendice Señor Las ofrendas Los votos De nacimiento Bendice Señor Al dador Aleluya Tu palabra Dice Señor Traer diezmos Y ofrendas A la fe Y hay alimento En mi casa Y prueba Mi obra En esto Yo te Arramaré Bendición Hasta que Sobreabunde Si Señor Confirma Señor Y reprende Espíritu Orador Reprende Espíritu Del diablo Reprende Espíritu De blasfemia Que habla Contra las ofrendas En el nombre De Jesús Sal demonio Sal demonio Cae por ti Sal demonio En el nombre De Jesús Amén Amén Tome asiento Sientes Por ahí Si no pasa Algún hermano Por ahí Levanta esa ofrenda Porque esa ofrenda Ya no es suya Es del Señor Porque ya se la dedicó Para el Señor Amén Cantamos Quien da con alegría Y en el cielo brillará En el cielo brillará Quien da con alegría Y Dios recompensará Y al Señor multiplicará Oh Señor Bendice las ofrendas Oh Señor Bendice las ofrendas Bendice Que ofrendan de todo corazón Que ofrendan de todo corazón Dando a ellos Y bendiciendo su pan de cada día Oh Señor Quien da con alegría En el cielo brillará En el cielo brillará En el cielo brillará Quien da con alegría Y Dios recompensará Y el Señor multiplicará Y el Señor multiplicará Oh Señor Bendice las ofrendas Oh Señor Bendice las ofrendas Bendice Bendice las ofrendas Que ofrendan de todo corazón Dando a ellos Gozo, paz y alegría Bendice las ofrendas Que ofrendan de todo corazón Que ainda con alegría Quien da con alegría Y en el cielo brillará En el cielo brillará En el cielo brillará Quien da con alegría Y Dios recompensará, y el Señor multiplicará Oh Señor, bendice las ofrendas Oh Señor, bendice las ofrendas Bendice Que ofrendan en todo corazón Dando a ellos por su paz y alegría Y bendiciendo su pan de cada día Oh Señor, bendice con alegría Que el cielo brillará Bendice 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 Y Dios recompensará Y el Señor multiplicará Oh Señor, bendice Oh Señor, bendice las ofrendas Bendice Que ofrendan en todo corazón Dando a ellos Y bendiciendo su pan de cada día Oh Señor, que está con alegría En el cielo brillará En el cielo brillará Que está con alegría Que está con alegría Y Dios recompensará Y el Señor multiplicará Oh Señor, bendice Oh Señor, bendice la ofrenda Bendice 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 de todo corazón, dando a ellos, y bendiciendo su pan de cada día, oh Señor, sienta con alegría, en el cielo brillará, en el cielo brillará, sienta con alegría, y Dios recompensará, y el Señor multiplicará, oh Señor, oh Señor, bendice las ofendas, bendice a sus hijos, que ofrendan en todo corazón, dando a ellos, y bendiciendo su pan de cada día, oh Señor, sienta con alegría, en el cielo brillará, en el cielo brillará, sienta con alegría, y Dios recompensará, y el Señor multiplicará, amén. Gloria a Dios, alegría, y damos gracias por sus ofrendas, sus votos, sus campañas, su tiempo que usted da, Dios tiene para usted la recompensa, la Biblia dice, pues este trabajo en el Señor no es en vano, amén. Estoy viendo unos gallinazos por ahí, los gallinazos están preparados para el terremoto, que va a haber después de los siete años de la gran tribulación, ya, por el terremoto, debe haber carne, y esos animales ya están listos para actuar, para limpiar la tierra, porque Jesús viene a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿a dónde? En Israel, aleluya, ¿quién vive? En Israel, ya, entonces, por eso hay esos gallinazos que ayudan por diferentes lugares, yo cuando voy a echar cantidad de gallinazos, esos gallinazos van a operar, esta es la Biblia, ya, las gallinazos van a comer carne de todo, cuando ven ese terremoto y acabe con el mundo, el mundo se va a acabar, ya, el mundo va a acabar, si es la humanidad, la humanidad en la tierra solamente tiene seis años, ya, seis años, el universo tiene pues millones, el diablo también tiene millones y millones que Dios lo crea, aleluya, pues el hombre no tiene millones, el hombre tiene seis años recién, aleluya, Carlos suena por ahí, tienes seis mil años, aleluya, y por el pecado pues estamos condenados a la muerte, pero más Dios muestra a su amor para con nosotros, que siendo pecadores Jesús murió por nosotros para que a través de Jesús seamos salvos, que vivan, aleluya, ahora sí, le damos gracias por sus ofrendas, ahora van a pasar los hermanos con votos de agradecimiento, usted quiere hacer un voto, los votos son una grande bendición, no tiene trabajo, haga su voto por trabajo, va a sembrar su chacra, haga un voto por su chacra, si cosecha mejor que lo que cosechaba, usted haga su voto, ya, cuando estaba comenzando esta iglesia, por allí hubo un vino de Chepegón, uno que sembraba arroz, no sé cuánto sembraba, pero el hecho que cosechaba 800 y 900 fanegas, y dijo, si yo llevo un voto, si yo cosecho mil fanegas, yo traigo mil dólares, y ahí después trajo mil 500 y ahí en el sobrecito dice, pedí mil fanegas y ofrecí mil dólares, pero he cosechado mil 500 fanegas y por eso traigo 500 dólares más que me vean, para que usted vea pues la diferencia, la Biblia dice, ¿verá la diferencia entre el justo y el malo? en Malaquías 3.18, verá la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el justo y el malo, el justo hace votos, diezma ofrenda y Dios lo bendice, que me vean, y tendrás bendición hasta que sobreabundé, la iglesia la cosecha, esta iglesia comenzó con 200 dólares, y mire lo que tenemos ahora de iglesia, tenemos más de 100 locales propios, ya vamos a entrar a 18 emisoras de la iglesia que vive, y hay 15 y hay funcionando, pero hay tres más que ya están en camino, que me vean, así de sencillo, ¿por qué? porque tratamos de hacerlo bueno, por su fruto se conoce, el árbol, el árbol da buenos frutos, el árbol va a dar buenos frutos buenos, que me vean, aleluya, ya pasen los semanas con los votos, ¿quiere hacer su voto? hágalo, el voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 200 mil, lo que usted quiera hacer, 10 mil, 100 mil, ahí en Cajamarca hace 6 años, un hermano que estaba sin trabajo, hizo un voto, señor, si tú me das un millón de soles, yo voy a traer 25 mil a esta iglesia, que vive, aleluya, y no pasó ni una semana, y el hombre tuvo, mil, un millón, 270 mil soles, ¿es negocio hacer votos o no? porque el señor dice, pedir y se votará pues, pide un millón, y usted hace un voto, señor, haga un voto, y el señor se agrade los votos, y cuando usted recibe, usted trae, mientras no recibe, está enfermo, haga un voto por sanidad, el milagro no cuesta nada, pero usted no va a pagar, si no va a ofrendar con ese voto, señor, si tú me sanas, voy a ofrendar con 10 soles, 20, 50, lo que usted quiera hacer, ya, usted quiera hacer, milagro no cuesta nada, por allá por Olmos, uno que nos escuchaba, nunca llegaba a la iglesia, y escuchó un día, un culto de doctrina, hablar al pastor de votos, porque nosotros lo hablamos por la radio, porque no estamos haciendo cosas malas, porque me vean, y este hombre cuando escuchó hablar al pastor, si usted recibe el milagro, usted trae su voto, y dijo, señor, si es cierto lo que el pastor está hablando, yo hago un voto de 10 soles, si tú me haces un carro, yo llevo 10 soles, y Dios le dio el carro, milagro a Dios o no, claro, es milagro a Dios, y después llegó allá, a Juan Juan, pastor de hecho de votos, de 10 soles se pidió un carro, aleluya, él me pidió dar testimonio, con 10 soles se le reciben nomás, se está pidiendo ofrenda especial, se ofrenda, se pide 10 soles, y al 10 soles se recibe, nomás porque recibe cualquier milagro, o sea, el milagro no cuesta nada, puede ser un milagro, un grado chiquito, pero Dios se lo hace, no importa la cantidad que haga, que me vea, solamente por la cantidad, Dios te va a bendecir económicamente, así de sencillo, este hombre pidió un carro, ofreció 10 soles, y Dios le dio el carro, y dice, pastor, quiero dar mi testimonio, lo escuché el lunes, que estaba predicando, y habló de los votos, y yo pedí al señor un carro, y yo ofrecí 10 soles, si tú me das un carro, yo llevo estos 10 soles a la iglesia, y Dios testimonio, me dijo que quería que le ore al carro, al carro no se le ora, se le ora a los documentos, y al propietario, está escuchando, usted tiene carros, levanta las llaves, la oración de fe, levanta sus documentos, y ora por ese carro, y listo, ya está bendecido, porque Dios está viendo, que es su carro, que me ven, o cree que no lo ven, Dios lo ve todo, nuestros cabellos, están contados, y se nos cae un cabello, y lo conoce todo, que me ven, Dios en todas partes, el pastor está acá sentado, pero Dios no está sentado, como el pastor, el pastor te está hablando, la palabra de Dios, que me ven, está haciéndote conocer a Dios, ya, aleluya, que a mí no me conozcan, hay problema, mejor antes, que me ven, porque cuando conoce al pastor, ya está llamándole, a la medianoche, a las tres de la mañana, pastor, hora y que no se que, aleluya, por eso que a veces, tengo que, este, apagar el celular, a su nombre, aleluya, otro me llama para ver, que tal he dormido, que le interesa, al que llama, que tal he dormido, haya dormido, hazlo bien, es cosa mía, que vive, no le pregunte al pastor, así, no llame al pastor, por teléfono, ya, salvo que sea una cosa urgente, llame a los hermanos, por ahí, para preguntar algo, el pastor no, porque el pastor, tiene bastante trabajo, quien vive, pasen los hermanos, con los votos, ya pasaron, ¿Sí? Entonces, nos ponemos de pie, vamos a ponernos de pie, aleluya, quien vive, a su nombre, ya, vamos a, orar, acá tengo mi voto, aleluya, vamos a orar, esto de otro, Dios lo reveló, esto vota en la Biblia, varias partes de la Biblia, en, y, eh, salmo 61, ahí la post, el salmista David, habla dos veces, en ese capítulo de votos, mis votos, padre, era de los que te temen, porque él hacía votos, la Biblia era de una mujer estéril, que tenía a su esposo, llamado Elcana, pero no tenía descendencia, tenía años casados, sin hijos, y como no tenía hijos, había tomado otra mujer, y con esa mujer, sí tenía hijos, pero la mujer, era una mujer sabia, la mujer de Dios, no es una mujer, que le para haciendo oliva a su esposo, no, ella no le decía oliva a su esposo, nada, ella oraba a Dios, Señor, dame descendencia, dame un hijo, Señor, nada, 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 Señor, dame un hijo, la Biblia dice, que se ponía en la casa de Dios, y derramaba sus lágrimas, oraba en espíritu, calladamente, aleluya, y Elí, que era el hombre de Dios, de ese tiempo, en la casa de Jehová, le decía, digiere tu vino, aleluya, en otras palabras, como si estuviera borracha, estaba borracha, sino que estaba angustiada, estaba pidiendo en espíritu, a un hijo, pero nada, después dijo, haré voto con Jehová, ¿a dónde está eso? Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 11, ahí está, haré voto con, es el que usted también va a hacer voto con Jehová, con el que todo lo puede, con el Dios Todopoderoso, el Dios de Ana, aleluya, haré voto con Jehová, si tú te dignas darme un hijo, a este hijo, lo voy a traer a tu casa, oración, una vez que deje de tomar la leche materna, para que crezca en tu casa, y se fue a su casa con su esposo, su esposo se llegó a ella, y Dios se acordó de Ana, y engendró un hijo, y nació el hijo, y le puso nombre Samuel, una vez que le dejó dar el seno materno, lo lleva a la casa de Dios, y le dice a Elí, este niño lo voy a dejar aquí, porque yo le he pedido a Jehová, ¿te acuerdas que cuando yo oraba, tú me decías, digiere tu vino, tu sierva no es una impía, así le dijo a Elí, tenía mayor concepto, no tenía mayor concepto, si la persona está orando en silencio, porque algo está pidiendo a Dios, uno tiene por qué decir, estás borracha, ¿no? que vive, aleluya, ¿te acuerdas que me dijiste, digiere tu vino, yo no estaba borracha, porque yo no soy una impía, aleluya, estaba pidiendo a este niño, y Dios me lo ha dado, y yo lo ofrecí para traerlo a tu casa oración, para que aquí crezca, y allí creció Samuel, y fue el más grande profeta de Israel, que vive, Dios estaba con él, y Dios le hablaba, a usted también le puede hablar, a Dios, ¿cuántas veces no le hablaba, sino que usted ni cuenta se da? ¿cuántos han tenido sueños, levanta su mano en su vida? ¿cuántos han soñado? es porque Dios le está hablando, para que sepa, lo va a leer en, Job 33, 14, y 15, ahí está, Dios habla al hombre, por sueños, supervisión, pero el hombre, ni entiende nada, que a mí me ve, aleluya, para qué, para librarlo del Seol, y cuando usted tenga sueños así, y órele, y escóndase, el avisado, va a venir el mal, y se esconde, dice en Proverbios, capítulo 22, el avisado, va a venir el mal, y se, esconde, Jesús le avisó, pero, ¿sabes qué? Satanás me pidió permiso para zaraderos, como a ti, o para llorar o por ti, para que tu fe no te falte, y pero se jactó, usted no se jacte, usted no se jacte, sepa que es débil, el único fuerte es Dios, ya, y pero se jactó, Señor, yo no te voy a negar, aunque me cueste ir preso, aunque me cueste morir por ti, no te voy a negar, Jesús no le ha dicho que no le va a negar, los va a zarandear, los va a probar, como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no te falte, que me vean, y Jesús, cuando le dijo, pero que no lo va a negar, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Pero, el gallo habrá cantado, y tú tres veces habrás dicho, que no me conoces, y eso sucedió, en la misma noche, que me vean, el gallo cantó, y él ya lo había negado, tres veces, tres veces, aleluya, pero Dios es grande, misericordia, Dios es grande, misericordia, y tardo para él, que me vean, cuando usted, haga así alguna cosa, que usted, ni lo quiso hacer, pero lo hizo, humillese a Dios, lee el salmo 51, de, salmos, salmo 51, de 1 a 3, humillese a Dios, que me vean, el que se humilla, será ensalzado, y el que se ensalza, será humillado, que me vean, entonces, este, gloria al Señor, Samuel creció, en la casa, ahora, solamente tuvo un hijo, no, tuvo cinco hijos, más, tres hombres, más, y dos mujeres, total seis hijos, que me vean, el que pilló, millones de soles, le dio millones de soles, no, le dio más, un millón, doscientos, setenta mil, que me vean, cuánto había ofrecido, veinticinco mil soles, de lo mismo que dio, le dio, llevó sus veinticinco mil soles, dio testimonio, que me vean, ahora no tiene, mil, un millón de soles, ahora tiene, más de diez millones de soles, porque, compró maquinarias, carros, para llevar pasajeros, a la mina, y está ganando, en dólares, que me vean, está creciendo, su millón de soles, y él sigue en la iglesia, por si acaso, él sigue en la iglesia, porque es miembro, quien vive, a su nombre, usted también, hágase su voto, hágase su voto, hágase su voto, vecino, quien vive, aleluya, somos vecinos, por lo de allá, aleluya, quien vive, vamos a todos, todos de pie, todos de pie, vamos a orar, vamos a orar, al pueblo, la vallicana, y de otro lugar, acá, porque acá hay otro lugar, de Pucará, también está ahí, el otro día, también de Pucará, aleluya, aleluya, son de Pucará, otros de acá, y la vallega, y yo soy de Piura, que vive, va a tomar la cabeza, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, se ha hablado en los votos, Señor, confirma Señor, confirma tu voto, Señor, de agradecimiento, Señor mi Dios, ten misericordia, ten piedad, en el nombre de Jesús, reprende tu espíritu, de demonio, sal demonio, sal demonio, sal del nombre de Jesús, bendice, unge tu voto Señor, unge tu voto, en el nombre de Jesús, amén, escuche, usted no va a traer, el voto, mientras que no reciba, si, aprieta eso, de repente usted, quiere traerlo antes, cuando usted recibe, usted trae, ya, quiere dar testimonio, puede darlo, no da testimonio, de repente Dios le dice, que hay testimonio, entonces le da testimonio, porque varios regresan después, pastor, quiero dar mi testimonio, porque el Señor me ha dicho, que tiene testimonio, aleluya, sobre todo los que se sanan, me está volviendo de enfermedad, porque Dios me ha dicho, que tiene testimonio, y no da mi testimonio, que me ven, y le dice, yo voy a dar testimonio hoy día, y lo vuelve a sanar, porque Dios es grande, misericordio, que me ven, pastor Córdoba, no pues, aleluya, que me ven, pastor Córdoba es hombre, igual que usted pues, Jesús era hombre, cuando alguien le dijo, maestro bueno, Jesús, oye, porque me llamas bueno, y la tierra no hay ninguno, bueno, sepa eso, ya, aleluya, así que, vamos ahora, ahora por los enfermos, y que hacemos, los que están enfermos, si estoy arriba, no se lo harán, no creo, ya, vamos a poner el pie, después ya va, los enfermos, después van a bajar, aquí para hacerle, la impulsión de manos, los que están allá, se vienen para acá, para hacerle pedir, si quieren venir, vayan a venir, vayan a venir los enfermos, pase, pase de frente, pase de frente, por ahí, por donde vas a, a obrero, por ahí, venga, aleluya, que me ven, aleluya, pase, pase acá, pase, aquí, una, aquí al frente, se pone, solo el poder de Dios, puede cambiar, acá también quiere bajar, pase, pase, si va seguro acá, si cae, ya cae en el graso, aleluya, el que nos ha, recomendado este local, le ha dicho que, en el graso, si pueden, pararse a orar, ahí parece, ahí parece, pase ahí, ahí pueden pararse, lo que dice, si usted está, con boletas, dígale al Señor, sáname, pero va a orar, ahora es que sea un Padre nuestro, aleluya, porque el que le va a sanar, es Dios, y a él le va a pedir, Mateo 7, 7, dice, pedir, y se os dará, buscar, y ayer, y a bariceos, abridá, aleluya, y para los cobrados, dice, de cierto, de cierto, digo, el que me cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayor, él las va a hacer, porque yo voy al Padre, y todo lo que pide, es el Padre, en mi nombre, yo lo voy a hacer, San Juan 14, versículo 12 adelante, de cierto, de cierto, digo, el que me cree, las obras que yo hago, él también las va a hacer, por eso que los milagros, acontes, porque somos verdaderos discípulos de Jesús, Jesús manda a ser discípulos, un discípulo hace lo que su maestro le enseña, quien vive, él hace estas cosas, el discípulo también la va a hacer, aleluya, a él lo atacaban, al discípulo también lo van a atacar, no hay que creer que a nosotros nos ataca, pero termina mal, quien vive, yo no tengo miedo, por si acaso, si muero es porque Dios tiene que muera, pero yo no voy a morir, cuando el diablo quiera, voy a morir, cuando Dios quiera, ahí voy a morir, aleluya, el que está sin Dios, ahí sí fue el diablo, se lo puede, pues tampoco, tampoco, sino el diablo tiene que pedir permiso, porque Dios es el que hace vivir, y el que hace morir, el que hiere y el que sana, usted está enfermo, porque el diablo lo ha puesto de enfermedad, y por qué le puede enfermedad, porque el diablo lo ha acusado de algo, y déjame entrar, y déjame entrar, y el Señor le permitió, pero le permite el invitado, ajón, tócalo, pero no le toque su vida le dijo, y el diablo que es malo, le puso una sarna de la cabeza a los pies, y Joco una teja se rascaba, aleluya, que bien, puede irse más allá, porque los hombres de Dios van allá hasta allá, puede irse más allá, puede irse más allá, puede ser un poquito más ralito, un poquito más ralito, porque los hombres de Dios van a pasar por ahí, estos hombres de Dios son discípulos, pues se casan, lo que tiene el pastor Córdoba, ellos también lo tienen, tienen a Cristo, ellos están con Cristo, ellos guardan la palabra de Dios, y qué dice la palabra de Dios, el que me ama, mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, quien vive, retroceda un poquito para atrás, porque no se puede, si no, no va a pasar por el medio, no va a poder pasar, lo está ahí, retroceda un poquito, en campo hay cantidad hasta allá, aleluya, en mi soledad, señor, te busqué, en mi soledad, lo que está enfermo ya, quiero mi Jesús, su mano, pasa, 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 para que te va, la silla, ahí no va a dejar, aquí es que me siente, aleluya, y quién cree que puedo, orar sentado, orar sentado, aleluya, le pregunto esto, para que no tenga mayor concepto, si yo creo que me siente, Jesús también, muchas veces predicaba sentado, ya, así que si alguien se siente, está hablando, hay problema, usted no lo juzgue, ni lo critique, porque, ese, rey que ha sentado, porque ahora ha sentado, porque de repente está cansado, porque vive, pero yo no estoy cansado, por si acaso, el que está cansado, es el diablo, que vive, aleluya, y ahorita va a salir gritando, vamos a esperar, pase, 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 para que no tenga oportunidad, porque vamos ahorita, a hacer guerra, pónganse ralitos, el estadio es grandazo, el estadio, pónganse un poquito, más atrás, más atrás, retrasen unos cuantos, pasan atrás, hasta allá van a pasar, los hermanos orando, por allá están los hombres de Dios, allá están parados, aleluya, y Dios los utiliza grandemente, lo oración que vive, usted también tuvo en Cajamarca, no ha estado, allá, agárrate firme, te agárrate aquí, y otra vez dice, córrete de acá, no me corro, me agarro de aquí, porque los de Cajamarca, los iba a estar atrás, los demonios se van a divertir, ya estaban viendo, para dónde volar, que en vez, pero vale, no quédense ahí tranquilos, porque el diablo es diablo, aleluya, pausa, ya está, todavía no termine de bajar, siga bajando, siga bajando, pónganse al costado, pero no se, no se peguen mucho, porque los hermanos van a pasar, por el medio llorando, y hay una hermana, que va a estar atrás, agarrándolo, por si acaso, caiga por tierra, que me vea, ya, si a tus ojos, dice el Señor Jesús, en mi nombre, echará fuera demonios, San Marcos 17, capítulo 16, versículo 17, en el versículo 18, dice, sobre los enfermos, pondrán sus manos, y sanarán, la Biblia dice, que Dios hacía milagros, extraordinarios, por las manos de Pablo, Hechos capítulo 11, versículo 19, o al revés, Hechos 19, versículo 11, que me vea, Dios hacía milagros, extraordinarios, por las manos de Pablo, ahora Pablo, ya está muerto, pero Dios hace milagros, extraordinarios, no por las manos del pastor Córdoba, nada más, sino por la iglesia, pentecostal, la cosecha, aquí todos los miembros de esta iglesia, que son miles y miles, están ungidos, hay miembros que oran por un muerto, y el muerto resucita, porque para ellos todo es posible, que me vean, aleluya, entonces por eso, que se cumple la escritura, que dice, la gloria postrera de esta casa, será mayor que la primera, cual la primera, la iglesia primitiva, cual la postrera, esta iglesia, que Jesús va a venir a arrebatar, ahí, ahí, pónganse atrás, 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 va por acá, o, o, pase para allá, de repente hay sitio, viene bastante, oiga, sigo hablando, sigue viniendo, vamos a empezar a trabajar, si a tus ojos, si a tus ojos, pelea la buena batalla, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, libera, libera a Señor Jesús, libera a Señor, libera a Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aquí estamos Señor, en tu presencia, en Espíritu, en verdad, Dios mío, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, creador del universo, creador del primer hombre, Adán, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestros pecados, nos humillamos delante de ti, Señor, ten misericordia, ten piedad, envía, Señor, sanidad para estas personas que están aquí, que están, Señor, recibiendo oración porque están enfermos, envía sanidad, como dice Jeremías 23,6, he aquí los traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, confirma, Señor, confirma, Señor, envía fuego del cielo, gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, gloria a Dios, quema lo de Dios, quema lo de Dios, gritando salas atrás, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo, salga gritando, gritando, salga, tiene que salir, está derrotado, está derrotado Satanás, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 libera, libera, cayó por tierra, cayó por tierra, llego, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios todos orando todos orando da gloria a dios la gloria a dios aleluya 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 confirmación la sanidad la liberación aquí en el estadio señor aleluya en la valleca dios mío ten misericordia ten piedad confirma la sanidad confirme milagro haz milagro señor libertad señor libertad las almas señor san el cáncer santa la parálisis el señor santa toda enfermedad sanatolencia en el nombre de jesús gloria 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 a dios mire esta multitud señor esta multitud que está aquí señor esperando señor milagro de parte tuya que mal al diablo que va jesús salga gritando satanás salga gritando que va que va que va jesús va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo demonios en el nombre de jesús gloria a dios 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 aleluya sal demonios sal de este cuerpo jesús murió por ella otra mujer sal demonios sal demonios sal demonios gloria a dios 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy, diablo, ¿qué te pasa a ti? ¿Te gusta esta campaña? ¡No! ¿Al estadio? ¡No! ¿Mi padre de la mbayeca, sí? ¡No! ¡No! ¿Quién eres tú? ¡Diablo, diablo, diablo! ¿Qué quieres con esta mujer? ¡No! ¿Qué vas a hacer con esta mujer? ¿Qué te está pasando? ¡Sol! ¡Cállate por ti! ¡Sol! ¡Cuidado que va a caer, va a caer, va a caer! ¡Uy, demonio! ¡Sol! ¡Cállate por ti! ¡Va por ti! ¡Agárrala, agárrala, no lo da suerte, no lo da suerte! ¡Sol, demonio! ¡Agárrala, no lo da suerte! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Seguimos sanando, seguimos sanando! ¡Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios! ¡Libera, libera, libera, Señor, libera, Señor! ¡Sal, gritando, demonio! ¡Sal, gritando ese cuerpo! ¡Sal, hombre, esa mujer! ¡Salga ahora, salga ahora! ¡Salga ahora, salga ahora! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Libera, libera, libera, Señor! ¡Libera, Señor Jesús! ¡Libera, Señor! ¡Quema, quema el diablo! quema toda fuerza malina, toda enfermedad, toda parálisis, sal demonio, sal demonio, salga del nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo, si a tus ojos, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, todos orando, todos orando, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 alelu aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios libera esto dios señor bendícelo señor bendícelo señor nombre jesús bendícelo señor gloria a dios gloria a dios graba tu bendición señor de ramas tu bendición ahí lo voy a orar ahí lo voy a orar yo estoy orando acá por todos gloria a dios 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 libera, libera, libera Señor, libera Señor, libera Señor, libera, libera, libera Señor, sana a los enfermos Señor, sana a los que tienen cáncer Señor, sana Señor, sana Señor ¡No! ¡No! ¿Quién eres tú? Gloria a Dios, 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 gloria a Dios señor libera señor jesús libera señor gloria a dios aleluya que le ponga la mano ahí que lo voy a dejar para acá que le ponga la mano ahí que le ponga la mano ahí gloria a dios gloria a dios quema jesús quema jesús oyente un nombre un nombre un nombre escucha oyente gloria a dios gloria a dios gloria a dios sal demonio sal cae por ti salga gloria a dios gloria a dios cae por ti salga libera de señor libera señor libera señor libera señor que va a Jesús quema 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 jesús sal demonio sal ahora gritando salga gritando salga demonio de cojera sal demonio sal cae por ti salga gloria a dios gloria a dios salga ahora salga va saliendo 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 gloria a dios gloria a dios sal demonio brujería del diablo salga salga no 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 sal demonio no está derrotado no usted roto arroja la bruja cae por ti salga gloria a dios gloria a dios gloria a dios dándole a dios cuidado cuidado que acá la mujer salga ahora va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo libera libera mira esta multitud envía tus ángeles envía tus ángeles y liberta tus ángeles con espada de fuego envía señor gloria a dios gloria a dios aleluya libera salga en el nombre de jesús va saliendo arroja la brujería arroja la brujería gloria a dios aleluya libera 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 señor jesús libera señor pógase un costadito pógase un costadito gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya gloria a dios pógase un costadito gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios está entrando una mujer demonia Aleluya, aleluya, aleluya Pónganse al ladito para acá Para que no lo estemos viendo Sal ahora, sal ahora Sal demonio Gloria a Dios, gloria a Dios Va saliendo, va saliendo, va saliendo Va saliendo, va saliendo, va saliendo Sal ahora, sal ahora Dice la palabra de Dios He aquí os doy potestadio Y al serpiente y escorpiones Y toda fuerza del enemigo Y nada os dañera, sal de ese cuerpo Sal demonio Deja libre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Sánalos, 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 sánalos Todos los que han venido enfermos, sánalos Por amor a tu nombre, gloria a Dios Díganlo, gloria a Dios, da gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Quema Jesús Aleluya, libera, libera Sal demonio Sal demonio Salga del nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Piz Santo Amén y Amén Gloria a Dios Es el diablo El que va a gobernar las naciones Ahora no pueden manifestarse porque Jesús está quemándonos Jesús está aquí Y el diablo lo sabe ¿Quién está aquí, demonio? ¿Quién está aquí? ¿Quién eres tú? El diablo ¿Y por qué estás así? Me quema ¿Quién está aquí? Jesús ¿Quién está aquí? Repítelo Jesús ¿Se da cuenta? El diablo sabe que Jesús está acá El diablo sabe Hace dos mil años El diablo también sabía que Jesús Era el que le echaba afuera ¿Por qué había tormentas? Sé quién eres El santo de Dios Estaba ahí con un hombre Así que acá está de esa mujer Este es el que va a gobernar Ahora no puede gobernar Porque Y míreme Dios lo está quemando Porque Dios está aquí todavía en la tierra Cuando venga Jesucristo Se acabó todo lo de Dios en la tierra Ahí se va a enseñorar Este, este Se va a enseñorar Cuarenta y dos meses Va a gobernar bien Con apariencia de piedad Y cuarenta y dos meses Se va a sacar la máscara Va a decir Yo soy Dios Y a mí me tienen que adorar Y te va a marcar Con el seiscientos sesenta y seis Aleluya Ahora déjese marcar Con el Espíritu Santo de Dios Para que se escape Demonio Sale esa mujer Seguimos orando Seguimos orando Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Cae por ti Cae por ti Salga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cuidado que va a caer encima Del amuleto Sal Gloria a Dios Gloria a Dios Cuidado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Liberase Espíritu marino Sale ese cuerpo Gloria a Dios Gloria a Dios Todos orando Todos orando Gloria a Dios Aleluya Pelé la buena batalla Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios somos soldados celestiales gloria a Dios, gloria a Dios, sal demonio sal ese cuerpo salga, en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios salga gritando, gritando sal ese hombre, esa mujer, ahí viene otra mujer aleluya, aleluya salga y gritando, salga ahora salga ahora, quema Jesús quema el diablo, quema Jesús va por tierra, va por tierra, va por tierra aleluya sal demonio ay, ay, ay dice el diablo, aquí en el estadio municipal de Lambayeque, hoy sábado aleluya, 12 de octubre de 2024 gloria al señor ay, 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 dice el diablo de esta mujer ay, 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 dice y el diablo que le tomó esta mujer le dice ay, ay, ay y por qué dice ay, 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 porque está recibiendo fuego de Dios, fuego del cielo, que vive ay, 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 ay quien eres tú ay, ay, ay claro, aquí hay muchos católicos quieren saber cómo te llamas el diablo y a dónde es tu parte ay, ay, ay a dónde vas a ir ay, ay, ay ay, 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 ay tú eres el que acusa a la creación de Dios ay, ay, ay que eres un hipócrita ay si a donde vas a ir al infierno el hombre tiene escapatoria el no el esta sentenciado ya su parte es apocalipsis 21 20 se cayó apocalipsis 20 días ahí está la sentencia de ese que salió hablando esta mujer si se arregla su vida se va con Dios pero no hay que llevársela pues está ahí metido aleluya grita porque porque a muchos les ha hecho brujerías una, dos, tres, cuatro veces lo que está gritando es la brujería, demonio de brujería aleluya que le pasó ahí se cayó vamos a seguir orando, levanta sus manos vamos a seguir orando estamos en guerra contra el diálogo guerra contra las enfermedades gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera al Señor todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios libera, libera al Señor Jesús libera al Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios quema a Jesús quema toda la enfermedad quema toda la herencia sal demonio sal demonio salga del nombre de Jesús amén y amén, todos digan amén Señor Jesús, vamos ahora para que se levanten las personas, por ahí también creo que muchas personas han caído, por ahí también caen ahora sí, vamos ahora para que se levanten hay una persona que está con pantalón, usted que es mujer no comete error, no se deje caer por el diablo, no use pantalón usted es mujer, de Terenomio 22.5 dice la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá la ropa de la mujer, porque es abominación a Dios cualquiera que esto hace por eso que el mundo está así pues desobediencia a Dios Dios ha hecho a la mujer bien mujer y al hombre lo ha hecho bien hombre amén, gloria al Señor mi la joven, o Señor no sé quien está con pantalón y el de vos está manifestado ahí, por supuesto que no todos con pantalón, se manifiesta el diablo, no, aleluya el diablo se mete por cualquier prohibición que anda con biblia, pero anda con pantalón entonces para que anda la biblia si la biblia dice, no te pongas pantalón tú eres mujer aleluya vamos a orar, levanta su mano comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios quema a Jesús, diga quema Señor Jesús Señor Jesús, quema al diablo sal demonio sal demonio sal en el nombre de Jesús sal, sal, sal en el nombre de Jesús levántese todos los que están por ahí en el piso levanta, levanta aleluya, aplauso para Cristo Jesús, gloria a Dios levántese, levantes aleluya gloria al Señor ahí están en la alfombra gloria al Señor como si estuviera caiendo en una como se llama aleluya gloria al Señor no se muevan todavía vamos a, todavía falta la oración estamos comenzando ¿quién vive? aleluya todavía no se muevan levanta tu mano vamos a orar por los que están enfermos si hay que estar enfermos si no estamos enfermos regresa a sus asientos los que están enfermos vamos ahora para que el Señor confirme en estos momentos tú me la no voy a poder conversar con todo lo que se sana ya si usted quiere dar su testimonio en fanfane o en la iglesia por aquí la cosecha pero de eso te estimó la cosecha no den otra iglesia es peligrosísimo da en otra iglesia puede usted blasfemar no den cualquier iglesia es como si le fuera a contar al diablo que que le sanó y el Dios no sanó a nadie usted dé testimonio testimonio en la iglesia pentecostal a cosecha en otra iglesia no porque en otra iglesia no se sanó sino acá en la campaña en el estadio puede ser con las oraciones de la iglesia pentecostal la cosecha hable claro amén para que el Dios no te engañe el diablo es el que engaña a las naciones el mundo está engañado por el diablo que vive ya y vamos ahora le voy a tomar para que el Señor confirme su sanidad después de esta oración va a buscar el que se sanó que es un tremendo milagro voy a conversar unas 4 o 5 personas máximo que se ha sanado se ha sanado cantidad de gente caja barca también se sanaron cantidad de gente como usted no se imagina ya no pude tomar muchos testimonios porque ya me venía ahora de acá ya me voy también que a mí ven le van a su mano como dice así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor por las liberaciones confirma la sanidad del cuerpo sanidad del alma también sana Señor toda enfermedad toda lencia la reprendo toda enfermedad sal demonio sal demonio salga del nombre de Jesús amen gracias Señor Jesús diga gracias Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios fuerte aplauso para el Señor Jesús alaba al Señor gloria a Dios y busca el que recibió un tremendo milagro pase el que salió milagro así pequeño otro día nos da en la iglesia limitamos a Chocica del Norte ahí tenemos la sede nacional en Juan Juan también estamos y ahí puede dar su testimonio ya aleluya a ver usted que fue liberada venía enfermo que le pasó cuál es su nombre quiero dar dos testimonios antes de caer enferma soñé que mi alma estaba en un cementerio y ahí habían bastante muertos y yo no podía como escapar y el otro día caí mal caí mal el brujo trabajó en esa noche y usted como no conoce la vida nos escondió si usted oraba y le decía soñado esto así como me cuenta también y señor que no me acontezca que se esté escondiendo usted y no te va a acontecer pero como usted no entiende la vida dice que Dios habla al hombre por sueños o por visiones pero el hombre no entiende cuando entiende se esconde entiende se esconde y Dios lo protege el que habita bajo el abrigo del altísimo bajo la sombra del onipotente y ahí ¿qué pasó? se enfermó me enfermé caí con dolor de cabeza me brincaba me brincaba el estómago ¿y ahorita? ahorita ya no dolor de cabeza me quedaba así como mareada y el estómago ¿y el estómago? ya no duele ¿dónde viene usted? de Tucumán gracias por su testimonio para la gloria y la gloria y la gloria de Jesús ah pero los demás también quieren hablar ayer cayó con dolor de estómago y como ya estaba en ayuno hice en ayuno y lo oré y se sanó le dio agua agua y se sanó le dio agua y se sanó le dio agua y ya y ya se sanó ya está bien aplauso para ese Jesús aleluya que va a ver acá este hombre usted ¿cuál es su nombre? Carina Santa María Valiente ya recibo sanidad aquí en la iglesia apenas en el estadio clora señor municipal de de Lambaye ¿ya sanó? sí pastor dolor de cabeza y un dolor en el seno ¿y ahorita? ya no tengo nada ¿y el dolor en su seno? sí pastor un seno ¿cuánto tiempo enferma de su seno? recién sino que el dolor de cabeza tres días no lo soportaba ni cada fuerte pastor ahorita no hay nada no pastor y tengo tres testimonios pastor grandes a ver ¿cuáles? ay pastor una autoridad violó a mi hijo pastor y esa autoridad se quitó la vida yo hice un voto de 50 soles para que el abogado no me cobre mucho pastor porque me cobraba mil soles después me dejó 500 soles el abogado pastor usted su hija sufrió una violación por una autoridad y usted confió en Dios y oró y el y la autoridad se murió y el pastor se suicidó se quitó la vida se suicidó y su justicia y pastor justicia pues nada y usted había contratado a un abogado para meterlo preso pero Dios no lo metió preso sino Dios lo quitó Dios hace justicia y pastor mucho milagro clama a mí yo te voy a responder y te voy a entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces amén de dónde viene de Pitipo Ferreñafe pastor y otro testimonio que damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús su nombre cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia pentecostal la cosecha aquí en el estadio municipal de la Mayeque de que esa no viene así casado todo el cuerpo de la cabeza casado de que está sano de su cabeza de su cuerpo Cristo Jesús aplauso para ser damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús oye no muchos porque ya me voy no muchos su nombre María Nancy Chapoña cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia pentecostal la cosecha hoy día sábado que estamos 12 de octubre de 2024 aquí en el estadio municipal de la Mayeque de que esa no he venido con un dolor de estómago que me ardía y que me quemaba y un dolor de espalda que lo sentía como caliente y también acá en mi cintura lo sentía que me dolía y no podía ni sentarme pero muchas enfermedades y ahorita ya estoy sana porque ya no me duele nada no duele nada aplauso para ese Jesús milagro de Dios gloria Jesús aleluya a ver los hermanos colaboradores que están por ahí hagan una dosía dispersada que están así con muletas para que comience a caminar ahí hay uno que ya está caminando los tres pueden salir caminando sin muletas ¿cómo se llama usted? mi amor Pedro vengo a dar testimonio de mi hijo que fue una sierva de la iglesia pentecostal la cosecha al hospital regional y mi hijo fue sanado tenía convulsión y los doctores no podían pararle pero gracias a Dios llegó una sierva de la iglesia pentecostal la cosecha y hasta ahora ya no le da la convulsión oró a Dios y Dios lo sano yo oro a Dios estaba en el hospital grave mal con las convulsiones no lo paraban ni los doctores ¿por qué no le llevaron a la iglesia si es miembro de la iglesia? no es miembro es visitante visitante y le faltó la fe la miembra a orar ahí al hospital si pero lo llevaron al hospital si él estaba ya lo halló en el hospital ahí lo halló ya lo halló internado prácticamente ahí la encontró y después ha comenzado a ir a la iglesia le ha orado la miembra lloró y ahí fue sanado ella fue porque no conocía que Dios hacía milagros y la iglesia pentecostal la cosecha y ahí conoció el evangelio conoció el poder de Dios y se sanó se sanó de convulsiones de epilepsia tenía epilepsia tenía epilepsia de convulsiones oyentes y aquí presentes este hombre está dando testimonio que su hija sufría de epilepsia el médico no puede sanar la epilepsia solamente Jesucristo y fue cuando el médico le sigue dando si le sigue dando sino que por bendición divina llegó una miembra de la iglesia pentecostal la cosecha creo que el señor la puso en su camino y le oró y de ahí ya no le da y no le da mal la epilepsia hasta ahorita aplauso para el señor Jesús Cristo le sanó a la hija de esta persona que ha dado testimonio en el hospital sufría de epilepsia después que le oró una miembra de la iglesia pentecostal la cosecha Cristo le sanó amén ahí hay uno que ya está caminando levanta la boleta y camina en el nombre de Jesús camina en el nombre de Jesús camina ponte a correr por ahí si ya te pasó lo lo ven para acá vamos a conversar con este hombre que ya está vino con muletas aleluya gloria al señor todavía no quiere ah todavía tengo un lanza ya pero porque ya anda ya anda sin muletas yo lo estoy viendo que están dando sin muletas y como lo veo sin muletas pues ya estoy diciendo porque hay testimonio pero todavía creo que le duele algo que me ve otra persona su nombre María yo he venido bien pero cuando ya terminaba la palabra de Dios mi niño se ha puesto a pelear con su otro hermano y me ha pegado un dolor aquí a mí aquí me he puesto algo como una desesperación y me han orado y estoy bien usted le ha hecho una brujería sino que como usted vino acá el demonio se ha desesperado y le ha puesto la dolencia como quiere siendo pues para que ha venido acá y le atacó y ahorita como está ya estoy sana ya no duele no aplauso para el señor Jesús ya no duele nada porque Cristo la libertó gloria al señor otra persona su nombre Carlos Chapoñán cuente el milagro que acaba de recibir aquí en el estadio municipal de Lambayeque hoy día sábado 12 de octubre con las oraciones de iglesia aprenden a estar a cosecha de que le sanó el señor Jesús mi hija se enrochó y la llevé de emergencia al hospital me dijeron que era una alergia crónica me dijeron que esa alergia no se curaba entre 6 semanas que iba pasando entonces lloré y el señor no me respondía aumenté mi voto a 100 soles y al segundo día salió del hospital y ahora está sano él es hijo allá y él ¿cómo te llamas? Edri ya y se sanó se sanó las oraciones y un voto y un agradecimiento hice mi ayuno también yo lo sanó y usted oró sí oré Dios escucha ¿no? sí escucha Dios que escucha hay que seguirlo y vamos a estar siempre con Dios pero hay que perseverar hasta el fin Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición ya no pase solamente cinco personas nada más ya no ya no conversa ya no vamos la hora se va ¿cuál es su nombre? Aire cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en el estadio monumental de Lambayeque hoy día sábado 12 de octubre a través de las oraciones de la iglesia pente de la cosecha ¿de qué le sanó el señor? bueno cuando yo he llegado he llegado con dolor de estómago que me ardía también de la odio de su estómago igual que la otra persona porque es el mismo brujo que trabajó para usted trabajó para ella por eso siente la misma el mismo dolor ya vino con dolor de estómago sí ahorita ya no siento que no me duele no le duele ¿quién le sanó? Cristo Jesús Cristo Jesús aplauso para ese Jesús gloria a Dios otra persona su nombre Marcelina yo vengo a dar un testimonio de mi hijo que ya está con un diente y vino con la morraje de sangre no le quería parar y entonces ahora yo le digo me voy a el estadio que está ahí en la iglesia en la fecha y el pastor y tú vas a estar tratando y curada y en ese momento cuando me fui a vestir en ese momento se sanó y ya dice mamá ya me va parando la sangre ya no tiene toda la noche dormido así milagro de Dios aplauso para el Jesús así es oyentes gloria a Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria a Jesús otra persona su nombre he venido con dolor de cabeza dolor del cerebro dolor de rodilla ya estoy tranquila aquí en el estadio municipal de la Mayegue con las oraciones en la iglesia pendejo está la cosecha hoy día sábado doce de octubre de dos mil veinticuatro y ya está sana y curada sana y curada el pastor señor Jesucristo ¿dónde viene? de Bufinca día de las ramas gracias por su testimonio para la gloria y la oración también que le cayó le dio la gastritis y dolor de estómago y ya está un poquito tranquilo le di agüitorada y ya está más tranquilo ya está más tranquilo siga usted buscando a Dios amén acerque su nombre Olinda Olinda mira, mira el que no caminaba mira aplauso para el Señor Jesús voy a tomar el testimonio ese que está corriendo porque si no se nos va a ir aleluya acércate, acércate ¿cómo se llama usted? Miguel la cosa ¿usted usaba esos amuletos porque podía caminar? sí, no podía caminar hicieron varias oraciones ya ahorita estás corriendo saltando sí, pero me queda poquito estás corriendo aleluya para que te acuerdes de Dios ya ese poquitito si tú buscas a Dios va a desaparecer y sigue buscando a Dios Dios te va a utilizar para que periques el Evangelio ya no buscas a Dios ese poquitito te puede volver el Señor le dijo a un paralítico mira, fuiste sanado ve y no peques más para que no te vengan cosas peores ¿cuánto tiempo enfermo? dos meses dos meses con las muletas ¿y qué pasó? ¿se cayó? sí, jugando me caí jugando se cayó y se fue al médico seguro sí, me ha dicho que está roto el hueso ¿y ahorita por qué camina si el hueso está roto? porque yo creo que ya me sanó el Señor Jesús Dios te ha sacado ese hueso roto y te ha puesto un hueso nuevo así de sencillo aleluya aquí en el estadio municipal de Lambayeque hoy día sábado ¿qué fecha estamos? 12 de octubre ¿y dónde viene? de punto 4 ¿qué muletas no puedes caminar? no nada te vi por ahí que estabas con las muletas al comienzo te sanaste te volvieron a orar no te volvieron a orar nada ya está sano ya aplausos para el Señor Jesús ya está sano este hombre que estaba como un letra los otros también también si también piden la oración también se va a ir sano porque no sana a veces la fe oye no se vaya vea para acá son dos que quedan creo que era su papá de su nombre Olinda cuenta el milagro que acaba de subir aquí en el estadio municipal de Lambayeque hoy día sábado 12 de octubre con las oraciones de la iglesia pendejo hasta la cosecha ¿de qué sanó? me sanó el dolor de barriga que venía con un dolor y Dios me sanó con dolor de barriga y ahorita ya no hay dolor hay dolor aplausos para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de su milagro sanidad y liberaciones a través de las oraciones de la iglesia pendejo hasta la cosecha aquí en el estadio municipal de Lambayeque la última persona que le tomó testimonio usted que se sado puede ir a dar su testimonio a Juan Pani o a Chosica del Norte para grabárselo para pasarse por la radio amén Dios quiere que haya testimonio por si acaso sino que acá ya pues ya nos cansamos porque vive que hay muchísimas personas que quieren dar testimonio ¿cómo hacía usted? Martín cuente el milagro que acaba de recibir aquí en el estadio municipal de Lambayeque hoy día sábado 12 de octubre con las oraciones de la iglesia pendejo hasta la cosecha de que esa no tres días con ardencia en el estómago pastor y ahorita ya estoy en el estómago durante tres días y se vino aquí al estadio de Lambayeque y ahorita ya me sanó ya estoy en la iglesia pendejo hasta la cosecha contento de morro gracias por su testimonio para la gloria y la oración gracias a Jesús milagros sanidad y liberaciones a través de las oraciones de la iglesia pendejo hasta la cosecha gloria a Jesús aleluya hoy y ese hoy y ese mira mira el diablo sigue gritando por ahí ¿a dónde es? tráela para acá aleluya es un demonio terrible es un demonio terrible aleluya mira mira cuántas mujeres a su lado tres mira como la zarandea y es una mujer oyente bien flaquita católico como el demonio grita la naciones que te pasa habla claro habla claro arroja la brujería pausa gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya arroja la brujería sal demonio sal demonio sal demonio aleluya que terrible ha visto aleluya quema lo Jesús quema lo Dios techo fuera sal demonio sal demonio sal ahora sal ahora libera 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 va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo gloria a Dios gloria a Dios aleluya poder en el nombre de Jesús sal demonio sal demonio sal ahora salga quema Jesús quema lo Dios quema Jesús sal demonio sal ahora salga gloria a Dios gloria a Dios va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, sal demonio, sal ahora, sal ahora, sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, ayúdale, ayúdale al hombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ayúdale al hombre, reprende al demonio, reprende al demonio, sal demonio, sal demonio, sal demonio, sal demonio, sal ahora, cae por ti, salga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo demonios, va saliendo los demonios, en el nombre de Jesús, sal demonios, aleluya, que terrible, se da cuenta, ese va a estar en el anticristo ese que grita, ese va a estar en el anticristo, si no que ahí pues ya no va, ahí no va a hacer daño, porque ahí lo que va a tratar es agradar a la gente, porque ya sabe que Dios ya no va a ir acá, así de sencillo, para llevarse a la gente, marcarla con el 666, en la mano derecha y en la frente, y el que no tiene esa marca, no podrá comprar ni vender, así como la vacuna para el CODI, no tiene la vacuna, no puede entrar al banco, aleluya, yo dos años que no puede entrar al banco, porque no me he hecho vacunar, aleluya, mira, el diablo es terrible, esto está en el capítulo 8, versículo 4 adelante, es el evangelio que predicaba Felipe, ahora Señor, aleluya, 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 a ver otro, otro, o ya se libró, arroja la brujería, está votando brujería, porque le he hecho brujería en comida y bebida, la tierra está llena de brujería, aleluya, aleluya, alabado Señor, quien vive, para que usted se dé cuenta que la vida se cumple, por eso Jesús dice, no me echarán fuera demonios, no dice por gusto, no, Él sabe, porque la gente está endemoniada, ve, ve, ve como arroja, has visto, ¿cómo te llamas tú? Víctor, ¿y a qué le vas a servir ahora? ¿a? Adiós, ándate a la iglesia para que te convierta ya, aleluya, terrible, terrible, es el dirigente de, dirigente de donde, de Pucará, terrible, aleluya, que vive, a su nombre, ya, bueno, vamos a hacer la oración de fe, ya, a su nombre, ya, bueno, vamos a hacer la oración de fe, ya, levante agua, ropa, aprende a vestir, llaves de carros o alguna cosa, fotografía, vamos a hacer la última oración, ya, aleluya, presentación, les presenta presentación, aleluya, de moralidad, de moralidad, yo tengo experiencia con Dios tremenda, aleluya, antes que nazca Él a sus padres, dijeron, va a venir uno, que es mi hermano, va a venir uno, aleluya, y le dijo a Él, tú, que Él iba a ser este siervo de Dios, y estaba aprendiendo para ser cura, con el siervo de Dios, estaba aprendiendo cataqueses para ser cura, pero Dios lo sacó de allí, y lo trajo a la iglesia a la cosecha, ahora sí es siervo de Dios, sirviéndole al Señor, que terrible, no bota comida, porque no es comida lo que tiene, sino es brujería, bota saliva, de saliva está saliendo una brujería, vamos a hacer la oración de fe, levante la ropa, ya nos vamos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por estar salvo, Señor, a este lugar del estadio, aleluya, municipal de Lambayeque, bendice Señor a tus autoridades, que tú pones Señor, bendice a todos Señor, mi Dios, aleluya, 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 y si es tu voluntad, otro día estaremos en este lugar Señor, hablando más de tu palabra, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, lleva comida, estas almas, bendice esas aguas, bendice, aprende vestir, unge las señores, aprende vestir esas fotografías, salve esas almas, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 confirma, confirma Señor, confirma la bendición, en el nombre de Jesús, amén, y amén, todo día, amén Señor Jesús, gloria a Dios, gracias a Dios, porque Dios lo ha traído a este lugar, aleluya, y congrégese, las iglesias, pendejo, está la cosecha, lea la Biblia, ore a Dios, dedíquese a su trabajo también, porque la Biblia vale el trabajo, dice la Biblia, que el que no trabaja, que no coma, hay que trabajar, o se convierte a Dios, se bautiza para que trabaje, en la villa del Señor, quien vive, trabaje en las cosas de Dios, vamos a despedirnos, vamos a despedirnos, en su lugar, más usted va con Cristo Jesús, porque él va con todos, cada uno de ustedes, amén, gloria a Dios, levanta su mano para Dios, levanta su mano, aleluya, gloria a Dios, diga conmigo, la paz del Señor Jesús, la paz del Señor Jesús, y la paz del Señor Jesús, amén, y aplauso para el Señor Jesús, gloria al Señor, aleluya. No te bendiga, no te bendiga, visita, sí, sí, allá ya la hora, puedes echar a un padre nuestro, y que algún enfermo, o tu casa la riegas, para que la brujería no entres, o si a alguien enfermo, le puedes dar un poquito, de tomar un vasito, pollos, échale un poco de agua, echa en un, y le echas ese, en el nombre de Jesús, y le das, y la llevas la guardas, para otra cosa, saludos a la familia, aleluya, y ya la oramos, ya, si ya está orada, pues la levantaste, no, si la levantó, ya, pues ya está orada, todas las aguas que entre ellos, ya está orada, usted puede echarle, a su familia, a un animal que está enfermo, a su chakra, echa el chakra, para que evite las brujerías, ya, ya está orada, ya está orada, ya, 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 yo te bendiga, yo te bendiga, que te voy a ver, yo te bendiga, dígame, una oración especial para mí, de verba, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Señor, salga, 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 salga,